Bienvenidos todos al podcast número 92, todo lo que pasó hasta ahora no existió, el podcast recién comienza ahora. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te tengo desde el estudio, ¿no? Todo bien, chiquito. Sí, acá estamos en el estudio nuevo que me armé, en el living de mi casa. Está muy bien, sí, sí, sí. Yo estoy el corresponsal, el corresponsal en el Congreso de Juegos. Tuve un confrontamiento recién con una docenta. ¿Docenta? Y sí, porque a los retrasados hay que decirle docenta. Docente está solamente reservado para la gente que no tiene un derrame mental. Tuve un confrontamiento con una docenta recién porque en Instagram publicó otra vez, otro día más, otra defensa come verga, el libro. Ah. Acá está. ¿Pero la gente sigue con eso? Sí, esto no lo van a alargar más, boludo. Sí, sí, sí. O sea, yo pensé que estaba claro que era completamente indefendible esto ya. Yo también. Pensé eso, pero se ve que no. Es de la un cuyo, obviamente, ¿no? Y, bueno, nada, esto está, esta publicación que estás viendo ahora en pantalla está hace dos semanas en su Instagram, que publico. Lo compartí en mis historias. ¿Sí? ¿Cuánto crees que duró? ¿Cuánto crees que duró? No sé, una semana más. No, cuatro minutos. En cuatro minutos, la mina puso su intran en privado, me bloqueó y, como yo tengo gente que todavía la sigue, borró todos los comentarios. Mira. Mental breakdown, así. Es mucho mejor no comentar nada y que la mina, o sea, no te bloquee solamente porque piensa que vos sos un seguidor más, a decirle, eh, vieja puta, y ya con eso te bloquea. No, no, yo no le puse vieja puta. No, 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 no vos digo por el seguidor, que, o sea, porque obviamente se habrá dado cuenta que son tus seguidores porque, ¿no? Ah, sí, también, pero yo no le puse vieja puta ni con lo de Honduras nunca. No, por supuesto que sí que vos no lo vas a hacer, pero estoy seguro de que más de uno le puede haber puesto él. Sí, 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 no, sí, bueno, la horda es la horda, ¿me entendés? Claro. Ya está. No hay forma. Lo que digo es que sería, imaginate si la horda, además de ser gorda, fuera inteligente, en ese sentido. Si la horda fuera astuta, ¿sí? No la insultaría, pero también yo no puedo controlar los sentimientos reales que esto genera, porque estamos hablando de que sexualizan pibes, ¿viste? Por supuesto, pero si tu objetivo es, o sea, la mina ya sabe que es una vieja pervertida, o sea, si tu objetivo es que dejen de sexualizar pibes, lo mejor que puede hacer es quedarte callado y seguir viendo que publica. No, está bien, yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo, pero yo hace poco lancé un desafío, donde si vos bancas a Cometierra, grabate leyendo la página 81 en voz alta, subir a tu red y al final decís esto, me parece que está bien que se enseñen las escuelas. Todos los otros intentos de defensa son de cagones. Entonces, lo que fui a decirle es, che, tu defensa es cobarde, como siempre, por escrito. Y bueno, nada, esto. Habemos esta situación. Pero bueno, ahora la debe estar reflasheando, debe estar asesorándose legalmente para ver si puede denunciarme por algo. No sé, suerte, suerte con eso. Suerte, como te digo a todo el mundo, sí, por favor, denuncienme. Suerte con eso. Así que, está todo bien. Así empezamos el día de hoy, con eso tranquilo. Y bueno, lo otro que nos queda es un largo debate que espero que no se parezca o sea exactamente igual que el debate que tuvimos sobre Fran, porque me parece que no es lo mismo. Pero quizás sí, no lo sé. Bueno, no sé si viste, pero a una invitada que hemos tenido en la época, Marilu, le vienen pegando duro y estrecho en las redes. De hecho, le están pegando la cancelación, la tercera o cuarta cancelación de su vida. Ahora creo que... Pará, 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 cancelación. Se la están pegando los cucas. Por supuesto, sí, sí, sí. Y bueno, entonces no es cancelación, porque ya me parece que está establecido que nos chupa la pija lo que piensan los cucas. Puede decir que estas son medallitas. Claro. Es más, es más, vos querés que retomemos esto de Fran Fijap? A mí, otra cosa. Ya estoy hinchado a las pelotas que me digan que justifico la violencia a Fran. Nadie justifica nada. Lo único que digo es, como siempre, cada uno es responsable de su integridad y estaría bueno que nos cuidemos un poco más entre nosotros. Nada más, eso es todo lo que digo, ¿ok? Nadie justifica que le peguen a Fran, nadie... Basta con la palabra... ¿Cómo me hinchan las pelotas de la palabra justificar, boludo? Es una cosa que se le metió... No se dan cuenta que son feministas, boludo. O sea, justificar es la palabra que usan las feministas. Es feminista decir, oh, justifica... No, no, mogólico, es que te van a hacer mierda vos, ¿entendés? Ese es el tema. No podemos ponernos contentos porque hagan mierda uno de nosotros. A eso voy. Es muy difícil. En fin. Lo de Marilú es exactamente lo opuesto. Lo de Marilú es exactamente como hay que hacer las cosas. No había nadie, la mina fue y puso florcitas en el AFIP y después se filmó... Es algo que hemos hecho nosotros, por cierto. ¿Cómo? Lo hemos hecho nosotros en el Banco Central. Sí, a lo del Banco Central. Le llevamos una corona al Banco Central. En ese momento nadie dijo nada, ¿saben por qué? Porque no se la vieron venir, pero ahora saben que es verdad. Si llegamos ahora... Esa es muy buena, esa es muy buena. Hay que... Tírennos un organismo público que les caiga mal y caemos con una corona, se van a pegar un cagazo a todos los empleados adentro. Es que sí, boludo. Ahora, pensalo. Lo de Marilú es exactamente lo opuesto a lo de Fran o lo opuesto a lo del otro... Bueno, dejémoslo ahí. O sea, la cosa es así. Vos no vas a ir al lugar donde están los tipos con los garrotes. Vos vas al lugar donde no hay nadie, haces tu chanchadita, lo que quieras hacer, ¿ok? Te filmás, después lo mostrás y después te lloran por redes donde no te pueden pegar. Uy, una cancelación, uy, una cancelación. Yo espero que a Marilú le resbale todo esto. Pero... Yo sé que... Ya sé, ya sé. Pero pará, pensalo. Espero que sí. Esto es mucho menos que te caigan a trompada. Esto es mucho menos que te siguen, por supuesto. Y el gozo, boludo, el daño que hizo Marilú es mucho más grande. El daño... Porque lo están llorando. Sí, sí. A ver, yo creo que es esto. Yo creo que no es que los cucas lo hacen porque les duele lo de Marilú, sino que creen que esto puede llegar a dañar de alguna manera. ¿Entendés? Pero, pero, a ver, ¿por qué están reaccionando mal? Porque les duele. Ojo, pará, pará. No quiero que me entiendas mal. Lo de Fran también les duele. ¿Ok? O sea, todo les duele. O sea, a los cucas les duele todas esas cosas. No, a ver, lo que sí va a ser, lo que sí va a pasar es que en algún momento va a ser peligroso hacer lo que hace Marilú normalmente. Sí, totalmente. Ir con el micrófono, entrevistar gente, eso le... porque está bien, es mina. Sí. Tengo entendido que Marilú va con custodia de todas formas, ¿eh? Sí, 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 sí va. Pero bueno. O sea, que también es otra diferencia muy grande, ¿no? Que es precisamente lo que digo. Cuídate. No es que no hagas el trabajo, es cuídate. Es cuídate. No vayas a buscar la piña. Porque yo no me queda claro si el trabajo de Fran, por ejemplo, es ir a entrevistar a ver qué le pasa por la cabeza al cuca, como haría un periodista, o es ir a buscar la piña como haría un militante. ¿Entendés? O sea, eso es lo que no me queda claro. Pero si vas con custodia, no te metés en lugares donde te pueden llegar a cagar a trompadas. Y sacás un reportaje, que es lo que viene haciendo Marilú. No lo veo mal. Sí. Sí. Igual, sí. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que les ha cabido más entrevistas de Marilú que de Fran. Mucho más. Marilú es mucho más buena consiguiendo la entrevista que los deja mal parados los cuca que Fran en ese sentido. Totalmente. Por eso te digo, yo felicito lo que hace Marilú. No, no. No hay puntos que va a ser peor. ¿A qué te referís con que va a ser peor? ¿Todavía no la cagaron a piña Marilú? No, bueno. Va a pasar. Esperemos que no. Pero va a pasar. Pero entendemos que va a pasar. Yo tengo una pregunta para vos. ¿Para vos no la cagaron a piña Marilú porque no tuvieron la oportunidad o porque Marilú no lo permite? Marilú es mina. Marilú es mina. Eso obviamente es un... Marilú es mina. Por lo tanto, a quien le pegue va a ser una mina. Lo cual hace que se reduzca la posibilidad muchísimo más. Pero eventualmente va a pasar. ¿Vos decís qué va a pasar? Yo creo que no va a pasar. Porque los dos guardaespaldas que tiene Marilú son tipos. Y cuando una mina se acerque lo van a parar y le van a decir, ¿a dónde va? No, no, no. Va a ser una entrevista. Hace una onda charlando y ¡pum! Bueno, sí. Se va a calentar, se va a picar, sí. Pero bueno. Se va a picar, sí, sí, sí. O alguna de estas mujeres que vienen ahora con pene. También. Eso ya no sé si califica tanto. No sé si entrabas a animar a pegarle a Marilú. Y no, me imagino que no. A ver, vos no la conociste, pero Marilú es... Ah, es un piojito. No, por eso te digo, no creo que le pene. Menos un metro o algo. No sé, no sé. Sí, sí, yo, a ver. Yo quiero que no suceda, obviamente, pero me parece que... Perdón, no, pero lo que más pegó, lo que más dolió, la bala que más entró, que metió Marilú, no fue una entrevista, fue las flores en el AFIP. Sí, igual le tienen bronca hace rato. ¿A Marilú? Sí, 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 le tienen un montón de bronca hace rato. Por el tema del coso, el carpetazo. Bueno, pero fíjate de nuevo, o sea, las cosas que más duelen que hace Marilú son cosas que no es confrontar con ellos en la marcha. No, bueno, está bien, pero ahora está yendo. Y hay otra piquita más que está yendo también, que no sé si es puramente liberal o no, pero que también está muy bien. Una de anteojos, pelo negro, no sé. No le pidan más porque... La verdad que no caso a ninguno de nadie quién es quién, pero bueno. Este... Que también, esa también está muy bien. Y nada, digo, se va a purir, eventualmente se va a purir más serio. Está claro que es la dirección a la que está yendo. ¿Cómo o menos? Che, te quiero buscar algo. Lo voy a tener que buscar para hacer el siguiente tema. Porque... Ah, perdón. Entonces, pará, 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 porque no quiero que termine ahí. Para los que no saben, a Marilú la cancelaron porque fue y puso flores en la FIP cuando hubo 3.500 despedidos, ¿no es cierto? Y la cancelación empieza con una especie de tuit diciendo Ah, mirá, se burla de los 3.500 despedidos. ¿Cuál es la actitud correcta? ¿Está mal burlarse? Decime, para vos. Porque a mí me chupa un huevo. Mirá, yo trato, en la medida de lo posible, no me sale muy bien, porque no lo soy claramente. Pero trato de ser un buen ganador, ¿viste? O sea, a mí cuando nosotros íbamos, entre comillas, perdiendo, no me gustaba ni medio cuando venían los cuques, nos decían Ah, la tienen adentro, el amor vence al odio, el amor vence al odio. Entonces, qué sé yo, yo trataría de no ser lo mismo, ¿entendés? O sea, te quedaste en la calle, bueno, tough shit, viste, bueno, te ayudo a conseguir laburo, vení, vamos, te armamos el CV. ¿Viste? Yo trataría de ser un buen tipo. Por más que vos sabés que son una basura de gente, que están ahí viviendo, son ñoquis, hijos de puta, que mejor que se queden sin nada, ¿no? Por supuesto. Pero, o sea, no ir a gozarlos, o sea, no me parece bien, nada, tirar sal en la herida, cuando vos sabés que, nada, que les cabió, boludo, ya tienen red adentro. Hay que seguir echándolo, es nada más, o sea. A ver, Rodrigo Guzmán me parece que la tiene adentro. Hacer contenido es su trabajo, no se vengan a hacer los morales. Cuando tenés que hacer algo para hacer plata, lo hacés, no se hagan los moralistas. Este es corte de Grabois, con que si tiene que salir de caño, sale de caño. Claro, sí, sí. A ver, hay límite, loco. No es que nosotros, a ver, creo que la campaña está... Contenido no es ir a la FIP y hacerle al recién despedido, ¡Ah, alegró, alegró, la tenés adentro! No, no es eso. No te gusta nada. Hay hippies que dicen que soy tibio, que eso yo sé cuánto. Mirá, al contrario, lo que hizo Marilu de ir a ponerle flores a la FIP, por un lado lo podés ver como que es ser mal ganador, porque decís Tomá, ¿viste? Por otro lado también lo podés ver como que es darle visibilidad al hecho. Porque estaría bueno, está bueno que la gente se entere, porque no todos viven en Capital Federal, no todos pasan por enfrente del edificio de la FIP, y no todos entienden lo que quiere decir que se hayan entrado de 3.500 ñoquis de la FIP. Y entonces esto llama la atención, hace que la gente hable de esto, y está bueno que la gente se entere también. Eso también es una realidad. O sea, hay 3.500 hijos de puta menos que te quieren robar plata. Y encima, no sé si hablaron ya de las cuentas jerarquizadas y esas cosas. No. Bueno, hablaste eso, ¿lo viste? No. O sea, vos sabés que la FIP se llevaba 0,65% de todo lo que recaudaba. Se lo quedaban ellos. Sabía que era la quinta provincia en coparticipación. Se llevaban, o sea, por cada peso que te sacaban a vos, 0,65 centavos se lo quedaban ellos. Vos decís, no es nada. No, 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 es un montón. Pero encima lo peor, lo peor no es eso. Lo peor es que ellos obviamente sabían que eso era así, y entonces esto los lleva a buscar formas y ganas de sacarte más plata. Porque a más plata se sacan a vos, más plata se llevan ellos. Aparte del sueldo de 32 millones de pesos, aparte de los sueldos de los oficiales de 15 millones de pesos, esto es plata que va arriba, ¿entendés? O sea, y que encima, sí, derrama sobre los nepes. O sea, los tipos que están abajo, que son los que realmente controlan, agarran de ahí también. Y como ya se sabe que hay una voracidad absoluta por ahí, también recaudan sin reportar. O sea, los tipos tenían todos los incentivos para sacarte toda la guita. Bueno, eso de las cuentas general quizás se terminó. Se terminó. O sea, ya está. Eso es buenísimo. Claro, entonces lo que vos me estás diciendo es que eran unos hijos de puta. Lo eran. Pero de nuevo, también, una vez más. Es malo de chancho, por supuesto. Entonces me toca alegrar de los despidos. Entonces me toca alegrar de los despidos. Yo me alegre. Yo dije, es más, hice varios tweets, pero mi preferido fue, es todo real, yo vi como Marilú ponía las rosas mientras yo meaba la lista de despedidos en pelota en la puerta de la FIP. Totalmente. Pero boludo, por supuesto que hay que festejar que se hayan echado un montón de ñoquis. Pará, de vuelta. Pero, de vuelta, yo festejo no solo que hayan echado los ñoquis, sino que ese incentivo para robarle la plata a la gente se fue. También se fue. Las cuentas general quizás se fueron. No existe más. Entonces, te saquen un peso, te saquen 15 millones, los tipos se van a llevar lo mismo. Dos puntos. El más alto se lleva 4 millones, el que sigue se lleva 1.7 y el resto se lleva menos. Espero. ¿Entendés? Y además encima, encima hay 3.500 nepes menos. Fantástico, boludo. Fantástico. Y también me parece fantástico que los hijos de puta de la aduana estén haciendo paro y estén inquilombados porque se les viene a ellos también. Sí. Yo, te digo la verdad, yo estoy contento. Si eso me hace mal a la persona, bueno, soy mala persona. No, 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 no. A ver, para nada. Nadie te puede condenar por lo que vos sientas por dentro, boludo. Al contrario. Yo también estoy re contento. Lo único que yo digo es que no es... Yo no me siento condenado. Yo no me siento condenado. No, lo que voy es que no sé hasta qué punto es bueno ir con un cuca y decirle llorarlo, cuca. Ojo, te recabe. Agarrar a uno de esos tipos y decirle, ay, bien, que te echaron, hijo de puta. Concha de tu madre. Porque ir a decírselo en la cara, digamos. Ir a la marcha a confrontarlo al tipo. Decirle, ojo, te echaron, te recabío, boludo. Y bueno, a ver, el tema, la pregunta sería así. La pregunta sería así. Es, eh, porque, a ver, no te van a atacar. O sea, no la atacan a... Para mí, yo tengo esta estrategia. Para mí no la atacan a Marilu por lo que hizo, ni la atacan a Fran Fijá por lo que hizo. Los atacan porque tienen bronca y están buscando representantes y encuentran eso. Por lo tanto, los atacan porque son macacos que tienen un palo y todo lo que está a la distancia del palo le van a pegar. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, mi punto es... Exactamente. Cagarte la risa, si querés. Fantástico. No te voy a acompañar a cagarte la risa, pero si querés cagarte la risa, cagarte la risa, pero fuera de la distancia del palo, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, viví tu ya de enfroid y de todo lo que vos quieras, pero fuera de la distancia del palo. Pero ahora pasamos a la segunda parte, que es que para mí, para mí, de vuelta, es cierto que sea su estrategia, pero no parece, eh, tienen que dejar de llorar en las redes, boludo. ¿Qué, los Cuca? No, los nuestros. ¿Están llorando en las redes? Y hay gente que se pone en papel de víctima, ¿viste? Como diciendo, no, ves, la atacan, pobre piba. No, 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 qué pobre piba. Es la nuestra, es la mejor y los Cucas la tienen adentro, jajá, puto. Esa es la actitud. Sí, sí, sí. A ver, más bancar a Mariru que llorar a los Cucas, por supuesto. Sí, 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 no, 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 no es esto de llorarla, porque si vamos a jugar la carta de víctima, va, vamos, a mí me chupo un huevo, pero si van a jugar la carta de víctima, lo que va a pasar es que sean víctimas reales. O sea, los Cucas no son pelotudos. Si ven que algo sangra, sangra. Es internet esto. Bueno, pero ahí la primera que no tiene que sangrar por la herida es Mariru. Claro, bueno, ahora está en TN, en este momento está en TN o en América, no sé, no, en la Nación Más, no me acuerdo cuál de todas, pero en la Nación Más. Y está bien que llegue a todos lados y todo lo demás, y seguramente esto va a ser, el discurso de mirá lo que me hacen y todo lo demás, es algo que empatiza mucho con los medios. Pero guarda, porque... Ojo, no, ojo, para, para. Si esto es una estrategia para tener aún más visibilidad, no lo veo mal. Sí, 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 si funciona, funciona. Yo sé, pilardismo. Pero aún así, en mi experiencia, en nuestra experiencia, en nuestra prensa, todos los creadores de contenido que hemos visto que salen a llorar en las redes, les pegan el doble por llorar en las redes, no, un poquito menos. De nuevo. Lloraste cada vez por dos. Lloraste cada vez por dos. Sí, no, es una realidad. Bueno, eso es así del secundario, ¿no? Eso, eso sí. Bueno. Ah, naricón, puto. Ah, no me digas naricón. Ah, naricón, naricón, naricón. Es así, boludo. Sí, exactamente. Gordo, puto. No me digas gordo. Ah, hijo de puta, gordo, gordo, gordo. Y eso funciona así. Sí, sí. Ah, puto no funcionó, gordo. Sí, listo, perfecto. Gordo, gordo. Es tal cual. Gordo, puto. Es así, funciona así. Sí, pero en la red es lo mismo. No, chico, no, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, es llanto. En internet se lee como llanto. Me dicen, no lloro, es llanto, es llanto. En internet se ve como es. Es visibilización. Vamos a partir una base. Vos podés no leerlo como llanto. Hay otro que lo va a leer como llanto. Lo que no hay es que vos sepas cómo lo van a leer todos. Y si alguien lo lee como llanto, creete que va a haber más gente que lo va a leer como llanto. Lo tengo, si querés. No sacamos la duda. Lo ponemos al video de Marilú. Esperando. Pobre Marilú. Bueno, a ver, pará. Voy a buscar. No estoy usando el televisor, así que lo desponento. Bueno, pero tenés el sonido. ¿Tenés el sonido? No, no, pero digo, tengo esto, mirá. Ah. Uy, pero ¿qué no lo sube? Ah, ¿qué lo borró? ¿Qué onda? ¿Qué onda? O publica 19.000 cosas por segundo, ¿no? No sé quién lo tiene más en cosas. Bueno, está el de La Nación más. A ver, dura tres minutos. Marilú rompe el silencio. A ver cómo es el silencio roto, nunca lo vi. No sé qué estás hablando, Ocho. Estuvo recién en La Nación más. No encontré el video de ella haciendo el disclaimer este donde decimos que lloraba. Tenemos esto. Queremos compartir con vos, esta semana, o sea, tenés contenido muy viral, pero esta semana te hiciste más viral todavía. Por este video que, si te parece, lo compartimos y nos contás vos qué es lo que quisiste contar con este video. Excelente. A partir del cierre de la fin. A ver. Te voy a contar siete tips para que los ñoquis te salgan terribles y también cómo frizarlos. ¿Arrancamos? Te voy a contar siete tips. Bueno, se armó mucho lío con este video. No, un papelón. Fueron días movidos. Contanos todo, contanos todo. A ver qué hay. Vamos, desde el principio de los principios. A ver. Bueno, ese día íbamos a grabar, yo con Tomi, hacemos una sección que se llama el carpetazo de la semana, donde traemos cosas de la semana. Y, bueno, hubo medio un cambio de planes cuando se anunció la disolución de la FIP. Cambiamos todo el guión y dije, brillante idea, vamos a ir a despedir, a velar la FIP. Grabamos el video, lo subimos y a las horas, notificaciones, 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 empezó todo tranqui, gente que bancaba, gente que bardeaba, pero el típico insulto superficial de, te puteo a vos y no tus argumentos o el contenido del video. Entonces se me llenó de gente tirando comentarios como, mira, la estarraquítica, le tirás un guiso y se va corriendo y cosas del estilo. Y bueno, parece que al día siguiente... Claro, todo en relación a mi cuerpo. La mayor parte de los comentarios eran en relación a mi cuerpo. ¿Y cómo manejás las respuestas, esas respuestas agresivas? No, a ver, lo que intento hacer es exponer el grado de... Parece como que le preguntan como para saber ellos qué hacer, ¿no? Tanto que le cabe a ellos. Bueno, a ver, seamos completos y absolutamente honestos. Para los periodistas es un mundo nuevo este. Claro, pero es como, ellos lo único que hacen ahí es, ¡ah! ¡Fopea! 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 Sí, 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 sí. Y bueno, pero no, ya está. Es un mundo nuevo para los periodistas. Eso es 100% así. Así lo ponemos, no, acá la tapamos Marilú. Ahí. El nivel de violencia que despiertan cosas como estas, que lejos estaba la intención de burlarme, de... Porque después te diversaron todo e intentaron crear una nueva narrativa, diciendo que yo hice ese video específicamente para burlarme de el desempleo, de la gente con hambre, etcétera. Encima... Pausa, pausa. Parece que al día sí... La AFIP es más responsable de desempleo y de gente con hambre que cualquier cosa que pueda hacer Marilú. O sea, dale, dale. Encima cobran una pocha los hijos de puta. Sí, la AFIP es un lugar oscuro. La AFIP es un lugar oscuro. La AFIP es, a ver... Además, tenés que tener estómago. Por ejemplo, que sea un buen tipo de laburo en la AFIP, tenés que tener estómago igual. Así nomás. Siguiente... Estos son los que llegan con drones a ver cuánta plata... Sí, llegaban drones en los campos para ver si estaba plantado lo mismo que se declaraba. Sí. O sea, dale, boludo. Sí. ...de que un ex trabajador de la AFIP intentó quitarse la vida y algunas personas claramente muy malintencionadas intentaron como unir estos dos hilos de que yo fui a burlarme de los trabajadores y que este hombre, en consecuencia, intentó quitarse la vida. O sea, para nadie tiene sentido que ves una rosita y de la nada, a ver... Claramente es completamente multicausal el hecho. ¿Cuál era el objetivo detrás de tu video? ¿Por qué las flores? O sea, ¿qué era lo que querías mostrar? No, velar una vieja estructura en la que había trabajadores que estaban cobrando entre 16 y 32 millones de pesos mensuales. Era una metáfora, decimos, que nada tiene... Una metáfora. Totalmente. Igual, un paréntesis ahí, ¿no? ¿Vos qué opinás del loco ese que se trató de matar? ¿Qué me importa? Claro, boludo. O sea... Perdón. Pero ¿cuál es la lógica detrás de eso? Entonces, ¿por qué va a haber gente que se le caiga mal, no tengo que achicar al Estado y toda la gente que está pagando pobre con impuestos para que ese tipo se está ahí? ¿Qué me importa? ¿Qué estaba haciendo ese tipo? No le voy a decir un hijo de puta, ¿Pero qué estaba haciendo ese tipo en la pandemia? ¿Cuántas panaderías cerraron? ¿Cuántos kioscos cerraron? ¿Y que no tienen hijos los dueños de la panadería, los dueños de los kioscos? No. ¿Entendés qué? Además otra cosa, perdón, ¿no? Vos tenés dos hijos, dijiste. Dos hijos. Dos. ¿Ok? Tratás de tirar terror en el edificio. ¿Qué querés? ¿Que se queden solos en la calle los pibes? Encima se cree que se queden solos, que se queden huérfanos. O sea, acá. Tienen un padre tan idiota que cuando lo echan de su puesto de ñoqui no puede hacer absolutamente nada más. Boludo. ¿Ese es el mensaje que querés dejarle al mundo? Dale, boludo. ¿Qué sé yo? Por suerte no sé, ni para eso, ¿entendés? Le digo. Por suerte. Entonces ahora le podemos preguntar qué chota le pasaba por la cabeza, ¿entendés? Pero dale, boludo. Vamos a continuar. Tengo para vos algo. Acá está diciendo que no fue por eso. ¿No fue por eso que qué? ¿Que se suicidó? No, 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 sí, si aparentemente el tipo venía depresivo, no sé qué, venía por otra historia. Pero vamos a suponer el peor escenario, vamos a suponer que se suicida porque lo despiden o se intenta suicidar porque lo despiden y todo. ¿Y cuál es la alternativa entonces? Perdón, ¿los trabajos qué son? ¿Son trabajo o son una salita verde? Donde no vaya a ser que la gente se sienta mal, entonces no la vamos a despedir, ¿no? Papá, ¿lo te sentís bien todo el tiempo? ¿Querés algo más? ¿Te puedo traer algo más? ¿No? ¿No? ¿Por qué? No, los trabajos son trabajo, boludo. Los trabajos son trabajo, ya está. Y otra cosa, tu principal preocupación cuando vos tenés un trabajo, apenas conseguir trabajo, es hacerte un colchón de por lo menos dos o tres meses porque qué va a pasar si te echan del trabajo. ¿Entendés? Tienes que seguir viviendo, ¿no? En dos o tres meses deberías ocupar cualquier otra cosa. Pero no ser despedido es un factor. Tenés que ser bueno en tu trabajo, tenés que ser... O sea... No, 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 bueno, está bien, pero... A ver, lo que voy a ver es que un trabajo de vuelta. Una cosa es tu trabajo y otra cosa es tu vida. Acá dicen que dejó una carta que la mujer se fue con otro. Y sí, después de que se intentó suiciar... Ah, no tenía nada, bravo. Te iba tirando y te iba escribiendo la carta, ¿viste? La mujer la iba leyendo antes a la carta. Tenía justo compartido el Google Docs y te ibas viendo cómo la ibas escribiendo. No, bueno, hablando del tema. O sea, a mí me parece mal... ¿Cómo ya está? Para empezar, yo tiendo a no respetar a la gente que se quita la vida. Yo. Yo, porque soy mi hijo de puta, digamos, ¿no? Pero, entonces, qué sé yo, me parece como que es una alternativa que lo único que hace es dejarle problemas a la gente que querés. Me parece. O sea, es una verga. Yo entiendo que es más que nada una consecuencia de una enfermedad, si se quiere ver de una forma, que nadie que lo piense 10 minutos, 15 minutos, termina procediendo, si se quiere. Yo entiendo que eso va por ahí, digamos. Pero, nada, me parece que es un tema que hay que tomarlo en serio y que no hay que joder con esas cosas, ¿viste? Dicho esto, volviendo al tema, olvídate del tipo que se trató de autosuicidar. El tipo que, cosa, el tema del laburo, boludo. Cuando vos estás laburando, que te echen, es una posibilidad. Que te echen, que se funda la empresa donde estás, ¿entendés? Que se vaya a otro país, que sea redundante. Que gale mi ley y la cierre, porque va a traerle arca. Que venga arca y la da mierda. Sobre todo si estás de ahí de ñoqui. O sea, qué sé yo. Y ese también es el otro tema, ¿viste? Que ahora yo tengo un video sobre esto, sobre los cargos hereditarios. Vamos a ver ahora. Y es que hay gente que hace mucho tiempo que está ahí, que está viviendo una irrealidad muy fuerte. Muy fuerte. Pero muy fuerte. Irrealidad salarial, laboral, de todo. Muy fuerte. Entonces, primero te iba a mostrar lo del PJ, pero vamos de hecho a esto y después vamos al PJ. Pasó algo en el PJ, recién. Pasó algo. A todo esto, Uruguay, nos vemos. Chau, chau. Ganó el Frente Amplio, creo. Así que, nada, nos vemos. Vamos a ver, ahora vamos a buscar un poquitito del candidato que ganó para ver cuáles eran sus propuestas. Pero, nada. Yaman Duor, sí se llama. Vamos a ver. Este reemplaza a la calle Pou. A la calle Pou, sí. Bueno. A ver. Presentó candidato uruguayo por el Frente Amplio. Bueno, ya lo vamos a ver, Prado. Primero vamos a seguir con la AFIP y después seguimos con Yaman Duorzi. Bueno. Esto no sé si lo viste, pero esto es... Esto es duro. Esto es buenísimo. ...de mi ley y que, del otro lado, empieza a descolocar a la oposición. En este caso, en particular, me interesa, ya está con nosotros Mariana de Alba, que es, insisto, dirigente del Sindicato de Personal Superior de la AFIP. Gracias, Mariana. Es la secretaria general de la seccional Buenos Aires. Este tema de cargos hereditarios, ¿no? Así se lo presenta. Que Estusenegra hablaba del Banco Central, creo que también habló del Banco Nación. ¿Pero también existe en la AFIP? Banco Central, Banco Nación y en la AFIP. La idea general era que si vos te morías en cargo, ¿sí? Primero se ofrecía tu trabajo a tus familiares y después se contrataba a alguien. Y además, siendo el sector público algo tan inamovible todo, lo primero que si se muere un empleado público, me pregunta era, ¿era útil? No, listo, entonces saqué una fichita, ya está. No es tenemos que reemplazarlo, ¿por qué tenemos que reemplazarlo? Pero imagínense el delirio que se maneja, el delirio. Yo igual esto lo voy a reaccionar de vuelta al martes porque voy a hacer un video sobre esto, pero el delirio. Esto existe en el convenio colectivo de la AFIP, de la AFIP tenemos más de un convenio colectivo, tenemos el de los aduaneros, el de la DGI, depende del legajo que tenga el personal. Lo voy a explicar a esto, los convenios colectivos, para los que no saben, es una negociación que se hace con los sindicatos donde se deciden normas laborales, y en esas normas laborales se decidió esta. Y tienen carácter de ley, ¿sí? Entre esas dos partes. Y se decidió, es el contrato, básicamente son condiciones de contrato laborales. Bueno, ¿lograron que el cozo, que el sindicato esté de acuerdo? No, el sindicato fue el que lo pidió. ¿Qué? ¿Que no sigan lo...? No, no, que esté, que exista. No, 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 como convenio... No, no, no. Stusenegger lo quiere... A ver, Stusenegger de luego esto, en el Banco de Nación, o sea, lo quitó en el Banco de Nación y en el Banco Central. Esto también estaba en AFIP, ¿sí? Se armó un quilombo porque nos enteramos todos que estaba en AFIP y esta mina salió a defenderlo. Como AFIP no fue... No, no se derogó en AFIP. AFIP fue destruida. Claro, pero en ARCA no va a haber esto. En ARCA se tendrán que hacer nuevos convenios colectivos, supongo. Se van a tener que negociar de vuelta. Sí. Vamos a continuar. Sí, existe, esto está en nuestro convenio colectivo, pero presentado, así como lo decía Stusenegger, como un gran privilegio, llamado privilegio, se presenta en términos de maquillaje de lo que es en definitiva un discurso de odio. Estas son las políticas modernas. ¿Cómo? 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 Juan, ¿te acuerdas cuando el discurso de odio tenía algún sentido y después se usaba para todo y ya está? No, para mí siempre lo usamos para todo y ya está. Sí, nunca tuvo ningún sentido. No, la verdad es que no es un discurso de odio. Pero bueno, nada, es un discurso de odio. Decir que están contratando... Decir que es tratado como algo de la nobleza, es un discurso de odio. No, no, escuchen el delirio. Después, cuando hablamos si nos sentimos mal o no por los 3.500 empleados que echaron... Todo lo que vos podés decir que a mí me moleste, básicamente. Escuchen el delirio y la realidad. Esto es, ¿qué pasa cuando a una persona, por tiempo prolongado, yo le doy un excelente salario, no le pido nada a cambio y le doy todos los privilegios a la tierra? Piensa así. Cuando en una familia acontece el fallecimiento del sustento del hogar, la familia esa cae en un derrumbe y en una crisis absoluta que o termina en planes sociales manteniéndolo toda la sociedad. ¿Perdón? Juan Pablo, ¿tu viejo estuvo desempleado alguna vez? No, pero mi viejo tenía una situación medio privilegiada. Bueno, mi vieja sí y no terminamos en planes sociales y en la lona, como dice esta gente. Lo que pasa es que mi viejo es médico. Bueno. Escuchen el delirio. ...suciedad o consiguen rápidamente un nuevo trabajo. Este es el espíritu de esta política que se tiene no solamente en estos lugares, sino también en montones de bancos, también se hace. Pero vamos, en la Argentina esto se... Espera, espera, espera. No, o sea, los trabajos son trabajos. Vos estás ahí porque alguien necesita que estés ahí. No es tu propiedad ni tampoco es caridad. Por lo tanto, si vos, ¿qué? No, te iba a decir, tipo, cuando un padre, cuando un sustento familiar, si se quiere de alguna forma, se queda sin trabajo, es una crisis para la familia. No te lo voy a negar a eso, bludo. Es una crisis para la familia y afecta a la familia y afecta también a lo que serían las relaciones, las redes, si quiere, del grupo familiar. Pero al empleador le chupo un huevo y es normal que le chupo un huevo. Pero Juan, el empleador no es responsable de la familia del empleado. A eso voy, a eso voy. Digo, esa persona que se quedó sin trabajo es hija de alguien o hermana de alguien o esposa de alguien o marido de alguien o padre de alguien. y esos alguienes se ponen y nada, se ponen todas las pilas, se arremangan y salen para adelante hasta que se vuelven a hacer su trabajo. Cualquier cosa es la que está me batiendo. ¿Qué es un trabajo? No, pero por eso voy, boludo. Yo lo que estoy tratando de decir es que lo que estoy tratando de decir es que es una crisis, ¿sí? Para el núcleo familiar. O sea, tipo, mi viejo se queda sin la... Mirá, mi viejo se separaron en un momento. Que no es que mi viejo ya se ha quedado sin trabajo, pero mi viejo dijo, bueno, ¿saben qué? Me voy, chau. Mi viejo se fue de mi casa y mi vieja no ganaba lo mismo que ganó mi viejo. ¿Qué hice? Me puse a laburar yo, boludo. A mí me hubiera gustado recibirme en cinco años de la facultad. Bueno, tardé seis, boludo. Tardé seis, me puse a laburar y así entré en el banco y empecé a hacer mi primera experiencia. ¿Cómo que te enseñaste y no tomaste la facultad en ningún momento? ¿Cómo? ¿Y las tomas de facultad y bailar y todo lo demás? ¿Eso no lo hiciste? No, boludo. No me da, boludo. Yo en ese momento no me daba para bailar. ¿Cómo voy a bailar? No, pero mi vieja se quedó sin laburo. Yo fui, me puse a laburar, boludo. Yo no pretendo que alguien venga a hacerse cargo de que mi vieja saque un plan porque ahora resulta que ella es la que mantiene el hogar. No, la verga, boludo. Yo estaba en... ¿Tenía cuánto? Tenía 20 años. Entonces dije, bueno, ya fue, boludo. Me pongo a laburar. Y agarré y entré en el banco. Tuve suerte. Si buscaba un poquito, conseguí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero... Un delirio, un delirio. A ver, un trabajo... A vos te contratan para que hagas algo. Te moriste, ya está. ¿Qué es esto? Imagínense esto. Imagínense esta lógica. Si realmente cada vez que se muera un empleado de la FIP, ¿sí? Voy a contratar al hijo. La FIP va a ser un mejor lugar o un peor lugar. Pero, boludo, eso es porque vos ves al Estado como un... Como un cosa, como una agencia de empleo. Un ONG. Un fondo de desempleo. Sí, sí, sí. Tal cual. Es eso. Porque si vos vieras al Estado como una empresa más, que es lo que tenés que hacer, si yo despido, si se me muera un empleado mío, yo voy a buscar a alguien que lo reemplace en cuanto a habilidades. Mirá que voy a decir, no, pará, ¿y el hijo qué dice? ¿El hijo qué? ¿De qué estamos hablando? Si yo empiezo a contratar a los hijos, eventualmente tengo lo que pasó con la empresa, de hecho. La mina habla de una pyme que cuando el dueño de la pyme tiene contacto cercano con... Bueno, se quedó en la época que las pymes eran, no sé, boludo. O sea, ya no es más así para empezar. Sí, no, no es más así. Para seguir, bueno, escúchame, si yo veo que vos traes todos los días a tu hijo al trabajo para que aprenda lo que vos estás haciendo y a lo mejor me sirve tu hijo, dale. Pero que diga eso, que diga eso, que diga eso, se dan en el sector privado, las pymes y demás, esto es parte, no de qué tan hija de puta es, sino qué tan comido tiene el cerebro. Esta mina vive en una nube de pedo. Totalmente. De pedo, absoluta. Además, perdón, ¿no? O sea, el dueño de la pyme, si quiere contratar a todos los hijos de un empleado, que lo haga. ¿Por qué? Es su problema. Es su propiedad. Él sí piensa que ese es el camino para seguir para ganar más plata, joya, boludo, que lo haga que se haga cada vez que se funde él, si no. Ahora, en el Estado no hagan lo mismo porque estás arriesgando la plata de todos nosotros. No, pero el Estado no es, por eso digo, el que trabaja en ese trabajo no es propietario de ese trabajo, es una locura pensarlo así, como que se pudiese heredar. Una locura. Lo planteé igual, vamos a continuar. Se hacen todas las pymes donde el empresario tiene trato directo con el empleado. Cuando muere un trabajador se le da la oportunidad a alguno de los hijos. No es que todos se heredan. ¿Qué? ¿En su puta vida había una pyme, boludo? ¿En su puta vida había una pyme? De vuelta, si tomamos a la pyme, si ponemos, por ejemplo, por decirte algo, que la serenísima sea una pyme, ponele. Pero que no, pero que tampoco. Peor ejemplo, peor ejemplo, porque si la, si la serenísima fuera una pyme, hay todavía menos probabilidad de que el empleador conozca a la familia del empleado. No, pero eso voy. Si viene, se muere el del, qué sé yo, alguien, un amigo del dueño. Y bueno, es amigo del dueño y entonces el tipo tiene espalda para contratar al hijo y le dice, ¿qué sabes? Tu hijo, nada, le pone repartido, dale, ya fue. O sea, y ahí te estoy dando una mano, basta. Pero porque tenés, a lo que voy es que, sobre todo después de la pandemia, las pymes no tienen espalda para contratar, aunque quisieran a nadie. O sea, están todos saliendo de la caca, boludo, por culpa de este hijo de puta, ¿no? Por culpa de gente como esta que... Sí, 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 claro. No, no, digamos boludeces, ¿viste? No, 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 sí, sí, 100%. Las hijas de puta, lo que hacía, era perseguir pymes precisamente. Sí. Que no cerraste, que no cerraste, no te dejo de pedir a nadie tampoco, ¿viste? Hijos, no es que todos heredan alguno de los hijos que tenga las facultades y las posibilidades de trabajar y de desarrollar eficientemente un trabajo en esa entidad, lo mismo que en una pyme, se le da la oportunidad de que trabaje, no de que caigan en el derrumbe de la desgracia de que haber sido víctimas de la muerte de un familiar que sustento de hogar. Sí. Excepto que sea la FIP la que haya matado al tipo que puede llegar a ser porque a esta altura la FIP... A ver, si hay un organismo público al cual le pueden adjudicar muertes es la FIP. Es la FIP. Totalmente. El poder judicial y la FIP, me parece así. Pero, pero a ver, excepto que la FIP incluso si la FIP lo hubiese matado tampoco sería, le ganaría un juicio y le darían un monto de dinero y ya tal, le darían el trabajo al hijo. Una cosa, cualquiera, boludo, tenés que vivir en una nube de pedo. Pero así nomás, en una nube de pedo. Discúlpame, más allá... Un privilegio, Maxi, sería que los empleados de la FIP, por ejemplo, digamos, ok, nosotros no pagamos los impuestos porque los cobramos. No, no, pero para ella no es un privilegio que se dé impuesto. Pausa, pausa, pausa. Entonces, toda esta gente que tiene pasajes gratis en aerolíneas porque son los... O sea, que le da pasajes gratis a los parientes en aerolíneas, entonces esta mía está de acuerdo que son privilegios. Claro. O sea, porque ella lo está diciendo, ¿entendés? Ah, porque yo trabajo acá, entonces, o los colectiveros que dejan en subir gratis a la familia. Entonces, estamos de acuerdo que son privilegios, ¿no? No, pero hace mucho que yo no veo tal nivel de descaro. Es increíble lo... No, no, nada, no le entra una bala a la cabeza. Solamente podés hablar así si pensás que es normal lo que estás diciendo. A mí me parece fantástico. O sea, si tenés el cerebro cogido. A mí me parece genial, brudó, porque está buenísimo porque eso... Es cine. Sí, además, de vuelta, lo estamos hablando nosotros, así como lo estamos hablando nosotros, va a haber hablando un montón de gente, salió en televisión, lo vio un montón de gente por televisión. Está bueno que la gente se entere que existe este tipo de gente que piensan así, que son así, ¿entendés? Y que piensan que es normal. No es una invención nuestra, no es una maquinación nuestra. Está bueno, está bueno. Sí, sí, no, a ver, sí, ya sé, cine. Otra cosa, eso es otra cosa, voy a lo siguiente. La verdad que el mercado laboral, bueno, muchas veces es cruel en las empresas privadas, donde nos movemos todos. No, también, sáquense eso de la cabeza, de la realidad es cruel, la realidad no es cruel porque cruel tendría la intención de hacerte algo, ¿sí? Pero no, la realidad no tiene nada, la realidad le chupás un huevo, punto. No, no, no te reconoce, no te registra, no sos nadie, no te hace nada, adrede, ni te beneficia adrede. Eso de la realidad es cruel, no, la realidad es real, punto. La realidad es nada, no es ni cruel, ni buena, ni mala, ni nada, punto. Pasan cosas, y no pasan cosas a veces, y ya está. La boludez de decir, de intentar crear narrativas donde, ah, viste, el sector privado es duro y cruel. Perdón, ¿no? ¿Por qué? Pero pará, si vos venís del sector público, donde todos son rosas. Ah, te vas a pegar un susto. Sí, boludo, en el sector público hay Reynelton Satur, boludo. Sí, ahí sí te vas a pegar un susto. Todo, digamos, yo no he trabajado nunca en el sector público, respeto a aquellos que trabajan en el sector público, sobre todo el personal calificado, que lo hay en el Estado argentino, de altísima calificación, muy, pero muy formada. Ahora, la idea de que, ante una tragedia familiar, fallecimiento, un familiar pueda tener prioridad de ingreso al organismo público de que se trate. Detalles sobre lo que va a decir. Detalles sobre lo que va a decir. La mina es, por las dudas, creo que es abogada, y es parte del sindicato. No es ninguna boluda en la elección de palabras. No va a decir, esto no pasa. Va a decir, yo no conozco, que es muy distinto. ¿Sí? Somos 22 mil. No existe, en las empresas privadas puede haber cierta consideración por parte de la empresa, lo que fuera, pero no estar escrito como una norma que genera, un privilegio respecto al resto de los aspirantes. No es una norma que se aplica a rajatabla, de hecho, son tan pocos los casos, en los que, en definitiva, termina ingresando el hijo de un fallecido. El otro día... No le creo nada, pero así nomás. No sé lo, boludo. Nada. ¿Sabés por qué no le creo nada? Y esto te vas a... Vas a estar de acuerdo conmigo en este ejemplo. La EPE. La EPE es la realeza, es la aristocracia. Para la gente que no sabe, la EPE es la empresa provincial de energía de Santa Fe. Y tiene exactamente lo mismo. Es impresionante, no es que además se muere. Todas las familias siempre laburan para la EPE. Es increíble, pero increíble, increíble. Así que no le creo nada, pero nada, nada le creo. Estamos hablando de una persona que piensa que 32 millones de pesos es un sueldo razonable. O sea, que me vas a decir, que cobras poca plata también. Entonces, cobras poca plata y entra poca gente, dale, sí, contrate otra. ¿Qué más? Además me vas a decir que son poco cobrando. Entonces, bueno, con tu lógica no decidieron a nadie. La concha es humana, perdón. No, nada de eso. Con su lógica, entonces 3.500 despidos no son nada. No, no son nada. Un huevo. Sí, sí. Además estamos hablando, dijo 22.500 empleados. Yo estaré mal. ¿Son necesarios 22.500 empleados? Es una ciudad. Me suena un montón. Es una ciudad. Sí, bueno, y te cobraban la coparticipación de la quinta provincia. Te recuerdo, 10.000 habitantes se falta para declarar un pueblo en la ciudad. O sea, con 10.000 habitantes ya son de una ciudad. Tenían dos ciudades y dos mil más. No sé, dale, boludo. Vamos a continuar. Yo, un abogado prestigiosísimo en la FIP, con un infarto y no salió. Además, un queridísimo amigo mío. Y la persona candidata, hija, a ingresar, no va a ingresar porque es psicóloga. Entonces, no va a ingresar. Se murió un amigo de ella en la FIP. Prestigiosísimo. Y la hija, que era candidata a ingresar, no va a ingresar porque es psicóloga. Así que va a ingresar el hijo, que es como papá. Que es máximo que ir, básicamente. No, pero mamá, ¿qué argumento es ese, boludo? Ah, perdón, si era contador ingresaba, está bien. ¿Pero qué? ¿Son todos los contadores iguales? Todos saben hacer el trabajo que tenía que hacer el papá. Todo lo mismo. No estamos redondiendo. No, no, a ver, yo creo que se entiende esto. Si vamos a tener las reglas de la realeza, tengamos todas las reglas de la realeza. ¿Qué significa? Ya que lo va a heredar tu hijo, bueno, que también pueda venir el primo y matarlo y quedarse con el puesto. Porque la realeza, yo no sé si ustedes sabían por qué se mataban los nobles entre sí, se mataban porque el que estaba ahí era incompetente en manejar el poder. No piensen en beneficiar al pueblo y todo lo demás, sino en la gestión puntual del poder. Era un incompetente. Entonces venía el primo y los hacía cagar a todos y se quedaba con el trono. Entonces ya está. ¿Tenemos la misma regla? Si vamos a vivir con la realeza, listo, que venga otro empleado público, los mate y se vola el nuevo empleado de la FIP. Yo banco eso. Banco eso. Banco que se puedan matar entre ellos y que pase el costo. De hecho, banco que lo filmemos también y que apostemos. Y que sea una justa. Sí. Con caballo y con... Sí, igual también me gustaría que a veces gana un 3 versus 3, ¿me entendés? Por equipo. A los King of Finder. O sea, el que gana sí. Sí, 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 sí. Sí, sería como juego de trono más juego de hambre, pero tendríamos que buscar otro nombre. Pero sí. Juego de AFIP. Juego de AFIP. Sí, pero juegos de ARCA. De ARCA Games. De ARCA Games. Sí, sí, sí. GARCA. Los GARCA, sí, sí, sí. Vamos a continuar. Encajar en los... King of GARCA. Ay, boludo. Files. Y por supuesto, es decir, no cumple, están buscando contadores, están buscando... Explicado, de esta manera, parece el gran privilegio. Lo es. No es. No hay... Para, para, yo te digo una cosa muy simple, mirá, si no te parece un gran privilegio, sacalo. Sí, se lo dice, se lo dice a la cara, mirá. Sí, 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 sí. Tú vos pillas, tú vos pillas los bancos. Pero en realidad, lo que se busca con ese discurso es enfrentar a la sociedad con su... No, 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 no. ¿Con su qué? ¿Con su qué? ¿Con su verdugo? ¿Enfrentar a la sociedad con quién? Con cara verga. Fípera no los cara verga. ¿Enfrentar a la sociedad con quién, boludo? No, no, no te lo voy a permitir, no. El GARCA. ¿Cómo se ha de servidor? Sí, el GARCA. ¿Cómo se ha de servidor? 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 Obviamente, este gobierno, como lo hacía el gobierno de Alberto Fernández, el de Mac, el de Cristina, que hizo toda una bandera de eso, siempre busca encontrar un enemigo y sobre ese enemigo constituir la construcción política. Lo han hecho todo, yo los he visto pasar a todos, hacen todo lo mismo, digamos, siempre generan los dos minutos de odio, el Ministerio de la Verdad, digamos, todos tienen ese discurso. Yo no vi a ninguno que se meta con el AFIP, perdón. Sí, yo estoy... Pensé que también me iba a Pautero, o sea, dije que le metí un... pero estuvo bien, estuvo bien, más allá de que... pero estuvo bien, estuvo bien. Esta es la única parte donde... Pero no importa, estuvo bien. Este gobierno no es novedoso en ese aspecto, tiene otras cuestiones, digamos, más novedosas, las redes sociales y demás, pero ahora vamos a lo concreto. La idea esta de que pueda haber una norma que privilegie el acceso de algún familiar en detrimento del resto de los aspirantes, me parece que de alguna manera... Privilege el acceso a que estén dentro de las búsquedas de trabajadores cuando haya ingresos. Falso. Falso. Falso, pausa, pausa. A ver, entonces no necesitan el privilegio si van a estar dentro de las búsquedas, que estén dentro de las búsquedas junto con todo el resto. No, pero más falso. Lo acabas de decir más temprano. Falso. Ahora le dijo cualquier cosa. Ahora está intentando ver si puede transversarlo para zafar. No, no. No es que privilegie el que esté en la búsqueda. No, no, no. Entran. Punto. Entran derecho. Si la psicóloga dijo que no, entran que sí. Ahí sí vemos. Ahí vemos si había un primo lejano o algo por el estilo y ya está. No, no, no. Ahora continúa. A ver, no conozco ni a dos que hayan ingresado por padre. No conozco. No conozco ni a dos, o sea que a uno sí conoce. No, no, pero no conozco, dijo. Sí, no hay. No, no hay. Fallecido, madre, entonces, no conozco ni a dos. O sea que, porque si Maxi le dice, si Maxi le dice, no, bueno, pero ¿y qué tal este flaco? Ah, es el que conozco. Claro, sí, sí, el que conozco. Si ese justo era el de, pero no importa, estamos hablando de Carlos, ¿no? Se llamaba Julián. Jucar Julián, sí, ese, ese. Carlos Julián, sí, yo lo conozco por cambio. Sería bueno que le caigan con toda la lista, con toda la lista de gente que haya entrado ahí. Le pregunta, le pregunta, le pregunta. Estuvo bien, te digo, estuvo bien, estuvo bien. que se derogue esto, digamos, festeje, no, no, yo no voy a festejar jamás que se derogue, estejen que se derogue esto, digamos, festeje, no, no, yo no voy a festejar jamás que se derogue lo que hace a un derecho adquirido de los trabajadores, no me pidas que haga eso, iría contra la naturaleza de, un derecho adquirido de los trabajadores realmente. Sí, por supuesto, porque está dentro de los convenios colectivos que son ley entre las partes, ¿me entendés? Entonces, si está dentro de un convenio. Increíble, ¿no? Eso es, no, pero entonces estás feliz que se vaya, ya está, que saquen esto, no, 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 yo no voy a estar feliz de esto, no, es que tengo tres hijos, boludo, y los tres son contadores. No sé, están los tres, esperando que se muera la madre para ver cuál entra. De hecho, uno lo envenenó, ¿sabes? Hay uno que me intentó envenenar tres veces, estoy muy orgullosa. No, no, no. El convenio colectivo, el convenio colectivo está para ser cumplido, y si no, el gobierno no tiene que venir y decir, borro todo de un plumazo, tiene que sentarse en paritarias y negociar con los empleados que están adentro de ese convenio. No, yo creo, mira, boludo, para mí, para mí, obviamente, voy a decir una obviedad, ¿ok? Matame, pero los sindicatos son obviamente el cáncer más grande que tiene la Argentina. O sea, basta, boludo. Son una ramificación más del Estado. De hecho, del partido peronista. Hay que terminar con los sindicatos, boludo. Todo lo que se sindicaliza termina mal. Todo lo que se sindicaliza termina mal. Todo, todo. Y si no creen que eso es verdad, bueno, al que no crea que eso es verdad, sindicaliza a su mamá o a su novia o a su hija. A ver si son tan machos. Eso se llama casamiento, boludo. Cuando vos te casás con una mina. No, no, porque si no lo acordás, te la podrían culiar. Te hacen el prima nocta. No, no, no es lo mismo. No, no, no. Me parece que eso ya no funciona así. Pero fuera de joda, boludo, ¿cómo es eso? Me tengo que sentar a negociar. Si yo me, a mí me parece que lo que vos estás haciendo es ridículo, me tengo que negociar porque, a ver, no vas a hacer tan ridículo, vos vas a querer hacer otra. ¿Cómo, cómo es esto? No. Está haciendo una pelotude afuera. Chau. Exacto. Vamos a tirar. Convenio, la derogación de alguna cláusula del convenio y los dirigentes de ese gremio verán si les conviene o no les conviene y cuál es la negociación que se da en ese sentido. ¿Cuántos trabajos decís que tuvo Mariana? Uno. Muy bien. Para, 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 ¿a qué le llamo trabajo? Porque, o sea, trabajó en la FIP, pero de vuelta fue haciendo, escalando, vaya uno a saber cómo. Yo no voy, lo dejo a tu marido. No, no voy a contar. Yo te juro que hacen unas cosas así como declaración de culpa que dan calambre. Esto es el sistema laboral en nuestro país. No se puede venir alegremente a querer romper lo que en definitiva es ley entre las partes. ¿Me entendés? Porque por más que vengan diciendo que vienen con las fuerzas del cielo, la verdad es que Dios y la ley está del lado de los justos. Ahora, ahora esperamos un día. Dios y la ley está del lado de los justos, dice la mina, mientras habla la gente que cobraba 32 millones. Y la ley está del lado de los justos. Claro. Ah, perdón. Entonces, de vuelta, pobre el panadero que se fundió en la pandemia, boludo, no era justo, ¿entendés? Sí, no era justo, no era justo. El que os quiero es el que mataron, ¿te acordás? El que os quiero que mataron. Seguro que el hijo tiene trabajo en el mismo kiosco ahora, ¿no? También heredó el trabajo del padre. No, que vos tenés que ser la ciudad correcta, Juan Pablo, de Sodoma, de Gomorra. Esas son justas las que están al lado de Dios, seguro. Son el hijo de puta, boludo. Dios mío. Hacemos unos anuncios y ahora las seguimos. Sí, Angulo. No, teniendo en cuenta lo que decía, de que es un derecho adquirido frente a la resolución del gobierno, ¿ustedes la van a judicializar? ¿Van a reclamar en tribunales que sigan teniendo este privilegio? Sí, por supuesto. Estamos llamados a eso. Somos un gremio de profesionales y técnicos y, por supuesto, vamos a judicializar todo lo que sean avances sobre los derechos adquiridos de nuestros representados. Para eso estamos, sí, claro. Ahora, Mariana, mencionaba que conoce a dos personas que estén en esa situación, en haber dado un cargo como consecuencia del fallecimiento de un familiar. ¿Tiene la estadística de cuántas personas hay en esta situación dentro de la AFIP, en las diferentes seccionales, regionales y demás? No, no tengo ese número. Ay, no, no lo tengo, justo. Mirá que es abogada, boludo, debería. Sí, sí, abogada de otros números. Tiene otros números, tiene como 32 millones de números, pero ese es usted. Qué, qué lástima. De hecho, nunca nos preocupamos por eso, porque, porque le paga otro, ¿entendés? Porque yo, mirá, yo te explico, mirá, cuando se me cae un fulano, yo pierdo un miembro del sindicato, y cuando entre el hijo, gano un miembro del sindicato, ¿entendés? O sea, si yo pudiera hacer que entren todos los hijos, entrarían todos los hijos, porque si gano tres o cuatro NEP es más aplaudiéndome a mí, el sindicato. Exacto, de hecho, estábamos intentando que haya un nuevo convenio colectivo, en el cual, si vos te morís, entren todos tus hijos. nos parecía lo más justo, porque pobre la persona de la familia, ¿no? Que de toda. La verdad es que son tan esporádicos los casos que no tienen sentido. La FIPE es una organización que tiene trabajadores en todos los niveles, en niveles profesionales, técnicos, y también en niveles de base, ¿me entendés? Entonces, cuando existe un llamado para cubrir un nivel de base, y se puede incorporar a alguien que haya quedado como supérstite de una persona fallecida, se lo puede convocar para ver si encaja en esos perfiles. Pará, 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 ¿escuchaste? Sí, entonces sí conocen más de uno. No, no, pero es peor todavía. Dijo, si aparece una oferta de laburo, se busca entre los hijos de los fallecidos, y se ofrece ahí primero, o sea, no tiene nada que ver, no es que vos se te murió tu papá, y automáticamente le das ese puesto, sino que quedás en un sistema de herencia para siempre. ¿Me entendés lo que te iba a decir? Sí. Y no tiene nada que ver con el puesto que tenía tu papá tampoco. No importa, vos sos la persona que puede llegar a entrar. Es lo mismo. No entraste esta vez porque era psicólogo, no te drama, cuando se abra uno de psicólogo vas a entrar. Porque tenés prioridad. No, yo tengo una mejor. Yo tengo una mejor, mirá. Por lo general la onda es así. ¿Vos viste el PAMI, por ejemplo? Sí. Bueno, en el PAMI siempre faltan mucamas, y siempre faltan camilleros, ¿sabés por qué? No. ¿Cuáles son los puestos más fáciles de llenar? Mucama camillero. Ponele, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vos querés entrar, vos sos psicóloga, y querés entrar al PAMI, o vos sos, mirá que te decís ingeniero en sistema, y querés entrar al PAMI, ¿ok? Bien. ¿Qué puesto esperás que se abra? Ahí uno es ingeniero en sistema. No, esperás que se abra un puesto de psicólogo, de cosas, de camillero o de mucama. ¿Por qué? ¿Por qué te avanzan al toque? Vos entras, estás ahí seis meses, presentás el título, y decís, tengo competencia para hacer aquello, y te mueven. Entonces, y se abre otro puesto, ¿sabés de qué? Sí, sí, sí. Bueno, esto mismo pasa en el AFIP también. Esa es la otra parte del ciclo. De camillero con orientación en ingeniería en sistema. Correcto. No, sí, vos te reís, pero funciona así. Te lo digo de buena fuente, o sea, vos sabés que te lo digo de buena fuente. Sí, 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 sí. Che, hay gente que están así todo el tiempo diciendo, toda, 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 es el diablo, muchacho. Es el diablo, está todo bien, pero es el diablo, boludo. Te va a quedar hablando en lenguas la pija. Es el diablo, yo en arameo antiguo, yo que ustedes. No, 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 es el diablo, es el demonio. No, 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 no. Si encaja, se lo convoca y se lo toma, o se lo evalúa junto con otras personas que estén siendo aspirantes. Insisto, no sé si desde el punto de vista jurídico, el tema de la igualdad ante la ley y demás, yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas en la década del 90 cuando la FIP se reformuló. Nos habremos cruzado. Cuando hubo una profesionalización muy grande de la FIP en la época de Domingo Cavallo, de Carlos Taki y demás, obviamente con fondos del Banco Mundial, es decir, necesitaban recaudar más, profesionalizar el organismo y se hizo un trabajo muy fuerte en eso. Y había muchos becarios en la Facultad de Ciencias Económicas que ingresaron por primera vez a la FIP. Yo ingresé en el 90. A la FIP. Ella. Octubre del 90. ¿Dónde lo sacaba, boludo? ¿Cuánto tiempo tiene, bro? Primero. Pero ingresó cuando era pasante de la universidad. O sea, que ingresó en sus... Estaba en la Facultad en el 90. Yo salí de la secundaria en el 2001, así que tiene por lo menos 10 años más que yo. Yo tengo 40. También tiene 50 años. Sí, está muy bien. Bueno, yo también estaría si estaría cobrando 30 palos, ¿no? Pensalo, Juan Pablo. Pensalo un segundo. El tratamiento de placenta, a lo Tom Cruise decís vos. Pero, escuchá, te podés comprar un bebé para flotártelo y tirarlo y después buscar otro bebé. Sí. Tiene transfusión de colágeno. Vos viste los cañitos esos que tienen ruedita que van llevando el suero. Bueno, llevan un bebé colgado y te van poniendo así el colágeno, boludo. No. Pasa lo que quiera con esa grita. Te voy a caer a joder. No, boludo, no. Debe ganar mal. Si está del 90. Desde los 90, no sé. Me pregunto por qué lo defiende tanto. ¿Por qué defiende tanto todo esto, boludo? ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Qué buena pregunta. ¿Por qué será que defiende todo esto, no? Qué increíble. Entró como pasante. ¿Cómo pasante, muchacho? Como becarios. Como becarios. Estudiante, claro. Estudiantes de la facultad y era un buen sueldo e iban a las fiscalizaciones. Sí, sí. Compañeros, compañeros de la facultad. Insisto, el tema este del familiar, la idea de una prerrogativa por un vínculo de sangre y la verdad que en una ¿Cómo será de poco habitual esto? Que yo me entero que está en el convenio colectivo. Y por eso tienen que ustedes, si quieren defender la PIB y el organismo, tienen que ese tipo de cosas abolirlas, tienen que dejarlas de lado, me parece que. Probablemente dentro de una negociación de convenio colectivo de trabajo en paritarias libres, cosa que este gobierno no está permitiendo hacer, probablemente en una negociación en paritarias libres este tema pudiera ser tocado. O sea que es una cuestión de formas, no de fondo. No, 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 no opresión de poder contra poder. Exacto. Bueno, nada, esto puede continuar todo el día porque es largo, pero es como, ¿eh? Ah, sí. Sí, es, es sumón. Fíjate lo que la mina dice al final, ¿eh? No es que no estamos dispuestos a sacarlo, nosotros lo podemos sacar, pero nos tiene que dar algo a cambio. Sí, 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 vamos a una negociación, así nos llevamos cosas. Una negociación colectiva. Bueno, vamos a ver qué es lo que ganó en el, en Uruguay para saber qué clase de vecino vamos a tener. La media de seguridad económica y social que presentó el candidato. Pedro Feliz. Mirá, y lo haces, Pedro Distant. Perdón, boludo. Puede ser dos cosas, o nunca puede vivir en Tristán, que es la del Diablo 2, o nunca puede llegar a ser, no, siempre feliz, es verdad, pero Tristán. Bien, a los 40 años de edad, es viejo esto, pero vamos a ver las cosas, aseguró que, está bien, la idea de deriva, la, la, una decisión urgente, el Frente Ambrero promoverá que revisen los esquemas fiscales para que sean adaptados a un nuevo contexto tributario mundial. Nos vemos, Uruguay. Chao. El nuevo contexto, ¿quién le ha citado actualizaciones? ¿Qué significa el nuevo contexto tributario mundial? Significa, las empresas internacionales, por más que no estén radicadas en ese país, tienen que empezar a tributar ese país. Esos son nuevos contextos internacionales de tributo. Uno. ¿Cómo se dice eso? Y, por ejemplo, que, yo qué sé, que Google tribute más en, o, o que Uber tribute en Argentina. Uber no tribute en Argentina, no puede ser empleado de Uber y todo lo demás, aunque ya pusieron oficina acá, pero que tribute más. Que las empresas internacionales tributen más, esa es la onda. Bien. Deberá tener una estructura de incentivos para las empresas multinacionales paguen europeistas. Me interesa. ¿Cuáles serían los incentivos? O sea, o base en cana sería el incentivo. Sí, el incentivo va a ser base en cana. Las pequeñas y medianas empresas tendrán beneficios en su tarifa eléctrica. Según el plan, se reducirán los costos y carga burocrática que tienen al centralizar en un trámite de habilitaciones que requieren. ¿Subsidio para las empresas en electricidad? Yo no entendía eso. Orsi promoverá una nueva política industrial junto con los privados que buscará crear paquetes tecnológicos, no, parques tecnológicos, perdón, dedicados a la ciencia de datos, la inteligencia artificial, esto es humo, y el internet de las cosas. Esto es humo. se queda en el tiempo. Ok. La agenda, sí, tecnología e innovación tendrá una nueva jerarquía con la creación de secretaría de la Orbe. Ah, va a haber una nueva secretaría. Listo, está. El Frente Amplio propone aumentar el poder de compra de los trabajadores. Para imprimir plata. Ah, no, para, por deliciosa del mercado interno, haciendo énfasis en quienes... Con cosas, tienen salarios menores a los 25 mil pesos uruguayos, algo más o menos de 600. Claro. Boludo, boludo, es nuestra oportunidad. ¿De qué? Mandármosles pobres, que los voten. Nos sacamos pobres de encima, boludo, si los mandamos. Hay que decir que la aposta en este momento es el planero de Uruguay. Claro, claro, vos sos planero de acá, no te gusta mi ley, mirá, encontrás que tu perro hizo. Sí, 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 es más, ¿sabés qué tenemos que decir? También vender que se pueden llegar nadando. Y eso ayudamos a los dos países. No, 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 Yo, personalmente, voy a iniciar una colecta para pagarles el buquebus a todos los pobres que se quieren en Uruguay. Acá dice una, no gana Orsi en Uruguay. ¿Cómo que no gana Orsi en Uruguay? Estaba ganando. Acá dice las primeras proyecciones. Aparentemente, balotage. Ah, ahí balotage. Me parece que no sí. Las primeras proyecciones ganan ahora a Orsi, pero habrá balotage. Ok, pero no importa, vamos a seguirlo viendo en este cine. Total, no sé, con Álvaro Delgado, que es el que, la continuidad. Vamos a ver. Además, buscará implementar un programa de empleo para 12.000 jóvenes de entre 18 y 24 años con formación dual e incentivos tributarios. Formación dual, no sé. Permitime dudar. Sí, suena que te la voy a meter por todo el agujero dual, pero bueno. La izquierda promueve que se superará el 50% de la flota, no, la izquierda promueve que se supere el 50% de la flota de transporte público y eléctrico y se incorporen 150 unidades por año. También impulsan que se mejore la movilidad urbana con la construcción de ejes troncales ágiles de transporte público. En cuanto a las propuestas de seguridad, Orsi propone que se desarrolle un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y narcotráfico para reducir la capacidad operativa de los delincuentes. En la frontera impulsará la creación de un centro coordinador unificado, bla, 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 con 500 cámaras de videovigilancia. La cantidad de cámaras se aumenta también a nivel general, sin comprar una nueva tecnología que permita, por ejemplo, registro de matrículas y... Y reconocimiento espacial. Chicos, nos vemos. Acá está a dos segundos de crédito social. Crédito social uruguayo, boludo. Uy, qué bueno, boludo. ¿Te acordás cuando nosotros envidiamos a los uruguayos porque pensábamos que eran súper liberales y nosotros éramos re comunistas? Bueno, 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 bueno. Pará, pará, pará. A comparación, lo eran. Lo eran, bueno, está fantástico, pero ahora se está yendo toda la mierda, boludo. No, bueno, sí, ahora es viva la libertad, carajo, pero bueno, está bien. En un nuevo gobierno del Frente Amplio habría una fuerza de especiales tareas para la investigación de crímenes de alta dedicación. ¿De alta dedicación? Se incorporaron 2.000 nuevos policías en el... Bueno, sí, esto no sé cómo lo van a hacer. Porque eso de incorporar 2.000... ¿Qué van a hacer? Bueno, van a acercarse el empleado de alguna agencia del Estado y le van a decir, ahora sos policía. ¿Cómo? Sos policía. Tomá una arma. Tu arma y tu placa. En el plano social, Orsi propone el apoyo de... Bueno, 2.500 pesos, supongo. 25.000, el punto está mal puesto. Uruguayos, 60 dólares, 2.500. A las familias con niños en centros de educación inicial y la escuela de educación pública para el inicio de las clases. Vamos. La izquierda buscará duplicar la cobertura de jardines y escuelas en tiempo completo, al tiempo que promueve multiplicar por 5 las becas para estudiantes de enseñanza media en centros públicos. ¡Vamos nomás! Vamos al gasto público. El programa del Frente proyecta la apertura de residentes para estudiantes de varias regiones de forma de facilitar el acceso a la universidad a 250 estudiantes al año. Apertura de residencias para estudiantes de varias regiones. Está bien, se refiere ahí dentro de Uruguay, ¿no? No tenemos esa suerte todavía. Ayer, boludo, vi un... No sé si viste, pero... Hubo en el obelisco una especie de danza de ecuatorianos ahí, toda tradicional. Y yo puse un chiste que nadie entendió. Y yo dije, ah, mirá, una marcha de la Facultad de Medicina. No, 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 no. Es el 25% de la Facultad de Medicina nada más, ¿eh? Ay, yo lo he entendido. Está bien. Sí, boludo. ¿Viste el baile en la estación de Constitución? El baile en la estación de Constitución. Sí, por supuesto. Eso me pareció fantástico, boludo, porque la mejor forma de ganar la empatía de los trabajadores es no dejarlos llegar al trabajo. No, sí. Y además es ser... Yo, perdón, ¿no? Yo esto lo voy a... Acá me recibo a conserva. Está todo bien, ¿no? Mátenme. Pero a mí me re choca cuando veo una persona siendo lo más homosexual que pueda ser bailando al mismo tiempo. Perdón, pero cuando yo vi al pibito... Demasiado trolo, decís vos. Sí, para un poco. O sea, vos querés... Muchas plumas, muchas plumas. Y cuando los sacudís en el pibito por otro lado. Sí, sí, sí. Vos querés ganarte la empatía de los trabajadores pareciste a uno para empezar, boludo. Está todo bien, pero... Vos decís que tienen que ser el Village People obrero. Es el Village People constructor con el casquito, con el cinturón. Era un montón. Había dos, tres, que están... Era full. Era su momento de brillar, boludo. Sí, por supuesto. No, bueno, pero cegaban. Era como el sol, boludo. Era mucho, era mucho. Hay que ver qué opinan Nogarrecio de esto. No, no, sí. ¿Entiraste que va a sacar un libro? ¿Cómo se va a llamar? No sé, pero aparentemente ahí revela su sexualidad en el final. No, y al principio. Y a la mitad. Creo que sí. El programa del Frente Presidente de la Acha lo mismo. De ganar las elecciones Orsi impulsará un plan de primera vivienda. Uf. Para facilitar el acceso a crédito hipotecario a la familia de clase media. Además promoverá la implementación de proyectos de vivienda colectiva. ¿Cómo? Promoverá la implementación de proyectos de vivienda colectiva para la vida autónoma de adultos mayores. Habrá un stock de viviendas en alquiler accesible y se acelerarán los procedimientos para las cooperativas de vivienda. Bueno, nos vemos. Tienen mucha plata los uruguayos, boludo. Espero que tengan muchas reservas porque si no, no sé cómo hacen con esto. Tienen mucha, mucha plata los uruguayos, boludo. ¿En reservas? ¿Me estás diciendo? No tengo idea dónde, pero si van a hacer todo esto es porque tienen mucha plata los uruguayos. Ah, bueno. Yo te digo, espero que se hagan en reserva porque si no, de vuelta, esto viene acompañado de una suba de impuestos muy salvaje. Totalmente. Bueno, esto que vas a ver ahora para mí es un montón, pero a nadie le va a importar, pero para mí es un montón. A ver. Opa, ahí. Lee. La Junta Electoral del Partido Justicialista rechazó el planteo de Ricardo Quintela y no oficializó su lista para competir con Cristina Kirchner. ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Uy, boludo! ¡Ay, qué duro! ¡Es un montón, boludo! Para Quintela no era un violador. Quintela es el de los chachos. ¡Ah! El de los chachos el hiperinflacionario. Sí, el de los chachos que está por sacarle la asignación universal básica. Ahora va a ser su basic universal income. Y tiene chachos para resolver el domingo no dar lugar a la recusación presentada por el equipo de... ¡Ah! O sea, ya está definitivo. Sí. Y detener regularidades en los avales presentados. ¡Ah! Mirá qué bueno. Yo quiero que leamos esto de la manera correcta. Así. Esto dice en muy pocas palabras que Cristina creía que ni siquiera le ganaba la elección a Quintela. Esto es un meteorito de verga adentro. Este es súper súper duro. Tienen miedo de que Cristina pierda frente a Quintela. Durísimo. Durísimo. Esto muestra que están hechos poronga. Así no más. ¿Y qué más se puede ver por el 60? No, no hay más. Era Quintela versus Cristina. Ah, o sea, ya está. La defautea a Cristina. Sí, dice ahí va. Mirá que se... De todas formas, de manera de fijar el proceso electoral con la expediente. Con la única candidata. La única candidata. Kim Jong-un, viste. No, porque Kim Jong-un había opciones y era, no sé si iba, viste cómo era la votación. ¿Te acuerdas cómo era la votación en Corea del Norte? ¿No te hay que decirlo en voz alta? No hay cuarto oscuro. Son dos burlas y se va a tener que ir con la boleta ahí y votar por la... Hay una que votaba Kim Jong-un y otra que le matan. Después Kim Jong-un al revólver. No sé quién es el revólver, pero vos lo votás y el último que haces es increíble. Impresionante, impresionante lo cogido que están, boludo. Esto es durísimo. Está muy bien, está muy bien, me encanta. Sí, me encanta, me encanta, pero esto es durísimo, durísimo. Un saludo al actual presidente del Partido Justicialista, quien quiera que sea. Cristina. No, el actual es Alberto Fernández. Por eso, eso iba. Ah, sí, sí, está bien. Igual, nada, un golpe duro para Fabiola. Sobre todo para Fabiola. Sobre todo para Fabiola. Así que, yo la verdad que estoy, estoy entre una mezcla de alegre, shockeado, porque estoy feliz de que esto pase así. Yo creo que, a ver, estamos viendo, fuera de jodas, estamos viendo el derrumbamiento de una era, porque el PJ está en crisis, el COSA, la UCR también está en crisis. ¿Viste eso de Lustó, boludo? De cómo se le está yendo a la mierda todo el Partido de Lustó? No. ¿Se rompió el bloque en diputados? Ah, pero pará, pará, está bien, del radicalismo en general. ¿Y si os dije de Lustó? No, está bien, porque existe también el nuevo Partido de Lustó, que es con Lustó, Manes y otras basuras invotables. Sí, con Sin Mico, soy Ninano, ¿cómo se llama? ¿Tetaz? Sí, Martín Tetaz. Que por cierto, a ver, Martín Tetaz... Es increíble, boludo, verlo en Twitter a Tetaz defendiendo a Cosas Lustó y a Jacobiti y a Capa y Espadas, boludo. Primero decía que Mileno quería auditar, ahora dice que no puede auditar, que no debería poder auditar. Están todos agarrando así la puerta diciendo, no, no, por acá no, acá no pasen, acá no hay nada, no hay nada. Igual el premio de verga encarnada adentro, sí, perdón que lo ponga así, se lo lleva sin ningún lugar a duda Kachanovski. Kachanovski había tenido una charla con Rayo donde admitió que le cabe, tiene un submarino, el Ara San Juan metido dentro del culo. Búsquelo ahí, está en el culo de Kachanovski. Está Pinocho, Gepetto, la ballena, todo dentro del culo. Está todo ahí adentro, boludo, el arca perdida, Indiana Jones, todo. Entonces lo tiene re adentro, boludo. No puede ser que la tenga hasta la adentro. En el debate con Kachanovski, además de eso, iba a hacer una entrevista y terminó siendo un debate, lo voy a buscar porque fue un montón. Yo, Amal, perdón, si hay algo que hizo bien, yo no sé si lo hizo por a propósito, pero hay que admitir que, nada, Rayo es medio bicho, es bastante bicho. Y algo que hizo muy inteligente fue dejar el debate como emisión en vivo. ¿Sí? Entonces, como lo dejó como emisión en vivo, se puede ver el chat. Y el chat es cine, boludo, lo están puteando de arriba abajo. Pero bueno, pará, vamos a ver esta parte. No es que es el tipo que no podía armar una silla, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque era más veloz que él la silla. Vamos a verlo. Si uno mira, el riesgo país se ha desplomado y eso sí es con confianza tangible. Otra cosa es que... El riesgo país se estuvo aumentando los últimos días, depende, ¿no? Pero lo tenés en el tiempo básico. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vamos a continuar. En el mismo punto básico. Pero antes de llegar mi ley estaba 2.600. Que te caiga el riesgo de 2.600 a 1.100. Es confianza. Quizá no es suficiente, pero es confianza. En cualquier caso. Eso es dólares que compra el banco. Eso es lo que te digo. Eso es el Banco Central usando dólares para comprar bonos en el mercado y que suba el valor. ¿Cómo? Pero las restricciones están creciendo, maestro. Dijo cualquier cosa, además. Sí, mano. Usar dólares para comprar bonos en el mercado y que suba el valor. O sea que... Pero, papá, el riesgo país es la capacidad de un país de poder pagar las deudas. Si confían en que nosotros podemos pagar las deudas, ya está. Y si confían es porque tenemos reserva y estamos haciendo las cosas bien. Se viene, mirá, 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 mirá. Todo esto, te enteraste eso del riesgo país, ¿no? Que perforó los mil puntos. Sí, sí, sí. Encima esta entrevista fue antes de que perfore los mil. Perforó los mil y, en más, no sé si sabías, pero estaba JP Morgan diciendo, llamaron, llamaron a la casa y decían, che, estamos intentando perforar la barrera de los mil, pero está el orto de Kachanosky acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el culo de Kachanosky? ¿Te parece que le mandemos el coso, el puño de hierro al culo de Kachanosky? Y dijo, no sé, habla con Elon Musk para ver si con uno de los cohetes puede pasar también. Perforó mil puntos el orto de Kachanosky. Gente comprando bonos del gobierno argentino. Pero las reservas del Banco Central no están cayendo, quiero decir, están subiendo las reservas. Las reservas están en negativos, hay mil millones de dólares. Sí, sí, pero ya estaban en negativo antes de que llegara mi ley. Quiero decir, no se han vuelto más negativas con respecto a la llegada de mi ley. Pero a veces es lo mismo, dejémoslo a masa. Si es lo mismo que masa, déjalo a masa. No, es un pelotudo pero importante. Es tan viejo garchado, viejo meado, garchado, basta. Me molesta mucho que este tipo haya sido un referente, boludo. Basta, no podés ser, o sea, perdón, pero hace un poco introspectiva, tan cogido vas a estar todo el tiempo porque tu problema no es tu problema no es económico, lógico, nada. Tu problema es ego, mil por ciento ego. No importa si podés encontrarte las diferencias con mi ley dentro de lo que quieras. Pero tan cogido vas a hacer para decir que es lo mismo que masa. Vos estás bien de la cabeza. Si vas a ser tan verga, ¿sabés lo que tenés que hacer? Andate y llamalo a Giacomini que está igual de cogido que vos pero por lo menos un poco más inteligente. Un poco más bicho, boludo. ¿Pero cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Yo creo que no es lo mismo que masa. Es decir, cuadrar el déficit público, generar superávit y reestructurar los pasivos del Banco Central. No, no, no. Fue... Y recomiendo... Vayan a verlo completo. Es alucinante. Es alucinante. Todo el tiempo. Y además que te... A ver. Llega un punto donde se enoja Kachanovsky y le dice vos me vas a discutir a mí que yo soy argentino. Le tiró la... Yo soy de acá y vos no tenés que saber. No me vas a creer nada de lo que te diga. Bueno, las cosas que me está diciendo. No, no, no. Bueno, esto no sé qué es. Sí. Ah, el gobierno está en capacidades de manejar una inflación de una economía creciente. El peronismo sí estaba en capacidades. Masa estaba gobernando con 200 de inflación. Y si tenés... Maestro, los países con 200 de inflación no crecen. Ese es todo el punto de tener 200 de inflación. Masa estaba gobernando con 200 de inflación como que la inflación fuera climática. No, me entendés, llovió y me evitalo, no puedo, llueve. No, no. Masa estaba generando 200% de inflación. Estaba gobernando como que no tuviese ningún tipo de responsabilidad de lo que pasaba. No, lo que está diciendo el tipo acá es que es mi ley y es puto y no se le aguanta y como es puto bajó la inflación porque no se anima a gobernar con 200 de inflación, ¿entendés? Porque huevo, huevo es manejar el país con 200 de inflación. Eso es huevo. Un verdadero peronegrista hubiese hecho las cosas como se debe. Tenía que seguir gobernando con 200 de inflación iba a tener quilombo pero iba a seguir gobernando con 200 de inflación. Entonces lo que digo es... Listo, nada. Ese fragmentito de Futurock que les cuento que en este momento tenemos 4.900 personas que es casi el doble de lo que tiene Futurock normalmente o más todavía. Mira. Futurock que tiene un gasto infinito a comparación de nosotros y los culiábamos cualquiera a la semana para que se entienda. Che, ¿te enteraste de la de... Te cuento una divertida. Esto es puterío de la misa pero está divertido. A ver. O sea, corresponde a la misa no digo que sea porque sea malo sino que lo vamos a traer nosotros también pero ya salió la misa. La UBA hizo su propio servicio de... de... como de... A ver, no sé, de rating de streaming. Ah, vi que... Y está metida Ivana Zsherman en el medio, ¿no? ¿Quién es? Esa es la fea de Blender. La fea de Gelatina. Ah, está metida ahí. Bueno. Todo lo que toca esa mina se pudre. Es increíble. Todo fracasa. Bueno. ¿Vos que caiga el gobierno de Milley lográ que la contraten Ivana Zsherman? Ahí cae. Así. Bien. En eso eh... Nada, hicieron esta cosa y aparentemente es rarísimo como lo mire el pollo. No lo entiendo. Está bien. Siendo justo. Primero, ¿qué es streaming? Para ellos esto que está acá estamos haciendo ahora no es streaming. No, ¿qué es esto? ¿Qué es? No sé. Pero no es streaming. Es un culo. ¿Por qué no es streaming? Porque no está este canal 100% dedicado todo el tiempo al streaming. Por más que lo está hecho. Pero es que no es tu tipito live. Claro. No, además, escúchame. Yo tengo ahora, ahora ya no. Pero tenía más programación que que coso, que la misa de última. Tenía más de un programa por lo menos. Eh. O sea, no que la misa, que carajo. Carajo tenía la misa, ahora tiene dos. ¿Quién? Vos haces esto, haces tipito live y haces el aliempito. Acá. Claro, exactamente. Entonces, pero bueno, para ellos esto no es streaming, ¿ok? Entonces yo no figuro. Vos no, no, no sos streaming, boludo, basta. No existe. Vos sos youtuber. Se terminó. Claro, yo no estoy. No. Entonces, figuran quiénes, obviamente. Gelatina, Blender, todo lo demás. Bueno, y los vienen cagando a la misa, porque cuando la misa le gana a Blender, te cambian las reglas. No miden el justo, no midieron esa hora, o agarraron el peak viewer, que eso está muy mal, porque el peak viewer es, hasta en el rating se dice, tuvo picos de, la media fue tanto, se toma la media. No, agarran los peak viewers, una cosa, se hacen unas matemáticas mentales para ver si pueden hacer que la misa no pierda. Es patético lo que están haciendo. Patético. Pregunta, ¿no? O sea, ¿sirve para algo eso? Pero no, pero me parece que esas cosas que la quieren hacer, no sé para qué lo hacen, para los Kirchhoff, yo qué sé. Pero ¿a quién le da bola ese rating? ¿Te dan plata por ese rating? No sé, no tengo ni idea. No, plata no, pero sí van a, pero a ver, plata no, pero sí van a agarrar y beneficiar a sus amigos, y le van a dar trabajito a sus amigos. Plata no, pero sí. Ok, porque esta gente que hace el stream, que se fija, estos veedores de rating, seguramente, están cobrando un salario por hacer eso, si no. Bueno, vamos a ver, este es el intendente de, de, ya te digo, Sara. ¿Usted es el hijo de puta que quiere meter impuestazos? Sí. A ver. Los permisos públicos que presta el municipio tienen que tener una tasa relacionada con la prestación de servicios, y lo que quiero decir es que nosotros vamos a ir a un esquema que se grave por capacidad contributiva, y el que hoy está en lo que es, para el subsidio de la energía eléctrica que es categoría N1, va a tener que pagar lo que tiene que pagar. Y ahí va a haber gente enojada, pero la verdad que nosotros tenemos que cuidar al que no puede soportar un aumento, y el que sí puede soportar un aumento de las tasas porque... Pero, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué lo decís? Claro. ¿Y vos qué tiene que ver con la energía eléctrica? Si eso es nacional. O de última energía. ¿Qué es la cooperativa? Esa cooperativa, ¿no? De la municipalidad, en cuyo caso. Si yo tiene una... Entonces me estoy pensando, ¿no? ¿Por qué él? ¿Qué tiene que ver él? Este es el hermano de Marcos Peña, dice, hay videos con audio muy bajo. Bueno, chicos. Es lo que hay. Así no sé lo que hay. Punto. Pero, ¿por qué él? No entiendo por qué él. La capacidad contributiva tiene que pagar. Vuelvo a hacer el mismo ejemplo que hice que lo tenía que actualizar. Gastamos en recolección, en alumbrado público, y en higiene urbana 700 millones de pesos, y recaudamos poco más de 60. Entonces, necesitamos recuperar eso. Hoy el costo de la energía eléctrica del alumbrado público por no tener subsidios, el municipio arrancó en algo de 40 millones de pesos, y hoy son más de 230 millones de pesos en el alumbrado público. Entonces, todos queremos ver la ciudad más iluminada, pero hay que pagarla. Entonces, vamos a ir a un esquema, una reforma tributaria donde vamos a, primero, el jubilado no va a pagar, donde el que quede desempleado y no tenga ningún ingreso, mientras que cobre el fondo de desempleo por 12 meses, no va a pagar, va a poder venir, presentarse al municipio y no pagar. Ahora, aquel que vive en un barrio cerrado, aquel que tiene categorías N1, va a tener que pagar lo que corresponde. O sea, no va, en eso no... ¿Qué es lo que corresponde? Y su parte más la parte de los otros nepe que la paga. Exactamente, ¿no? Tendríamos que hablar un poco de Pujaro y lo que está haciendo con la justicia. Pujaro está haciendo cualquiera. Pujaro está haciendo cualquiera. Vamos a terminar esto y después vamos a lo Pujaro. Va a haber contemplación. Si se puede pagar la cuota de un club, se puede pagar la cuota para que el municipio te preste los servicios, más teniendo en cuenta de que vivas en un barrio cerrado, también usas el municipio, vivís en la costanera, usás el municipio. O sea, este concepto de yo vivo en un lugar y me muevo como si me muevo en un helicóptero y me voy, no va más. Porque todos usamos las calles, las avenidas. Entonces, vamos a proteger al que no tiene. Vamos a tratar de no modificarle nada al que está en la misma situación. Ahora, el que tiene ingresos suficientes va a tener que destinar el 1% de sus ingresos para mantener las... ¿Perdón? ¿Qué? ¿El 1% de sus ingresos? O sea, me tengo que presentar una declaración jurada de cuánto gano encima. Claro, porque la municipalidad no sabe cuánto gana vos. Pero chupame la verga, boludo. Chupame la pilla. Yo tengo una cosa, vos sabés que estuve pensándolo mucho últimamente y me da mucha bronca pensar esto, pero... Es terrible cómo beneficia... Mirá lo que te voy a decir, es muy... Por ahí suena mucho al agua moja, ¿ok? Pero es terrible cómo benefician los pobres a los políticos. Es terrible cómo un político le saca tanto rédito a tener pobres. Es increíble. Es increíble y es pésimo porque eso te lleva a políticas donde vos aumentas que es la cantidad de pobres que haya. ¿Entendés? A vos te conviene que haya más villa, te conviene que haya más casa de mierda, te conviene que la gente viva en la caca, que no tenga cloaca, que no tenga... ¿Por qué? Porque a esa gente después le tirás dos mangos y te botan, ¿entendés? Y son todos felices. ¿Entendés? Y entonces no entienden la cosa. Entonces, ¿a quién te molesta vos? A vos te molesta el rico. A vos el rico te molesta porque para conformar al rico tenés que darle más cosas. O mejor dicho, tenés que... El tipo te va a pedir que haga las cosas bien. Vos lo tenés ganas de hacer cosas bien. Vos lo que tenés ganas es de sacar un paquete de sémola, repartirlo un poco por ahí y ya está, y ser feliz, ¿viste? Eso es lo que tenés ganas de hacer vos. Así están acostumbrados los políticos de acá. ¿Entendés? Y eso es estúpido cómo se ve. Yo el otro día lo puse ahí. Me parece que ya lo hablé acá. Boludo, en Villa Gésil hay una oficina de migraciones para que la gente sea importan boliviano, que se meten en la villa y los tipos pueden ir a sacar la residencia permanente en la oficina de migraciones y con eso no les da para votar a presidente pero sí les da para votar a autoridades locales como intendente, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, claro, y los tipos ¿qué hacen? Y bueno, a ver, tenés un tejido social si se quiere, en Villa Gésil, listo, ya está, se te hizo mierda. Ahora está la gente viendo con miedo qué cosas que no le roben, tenés un foco ahí de pobreza, ¿viste? Pero el tipo, feliz, tiene ahí todos los cosos, los tipos que lo votan, ¿entendés? Le deben haber estado ahí, ahora está en un lugar menos de mierda, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Seguíme portando pobre, ¿viste? Entonces, es lógico, boludo, nunca van a arreglar las villas, nunca van a arreglar los barrios pobres, nunca van a arreglar las calles, ¿por qué? Porque es mucho más fácil ir, transar con un puntero, decir, listo, mira, escucha, yo te doy esto y vos todos estos que están acá me los tenés votándome a mí, ¿no? Sí, listo. Y después te sorprendés ¿cómo no te va a sorprender? O sea, mejor yo, ¿cómo te va a sorprender? ¿Entendés? Funciona así. Esto es más de eso, esto es más de eso, esto es patearle la cabeza a los ricos, a ver si se van, así después sigo ganando la gobernación yo, sigo ganando la intendencia. Sí, porque saben que incluso con un pueblo pobre, con lo que llega, porque además eso también es otra cosa, mientras sí existe una coparticipación no importa si su pueblo es pobre. Claro, boludo, si la plata de este hijo de puta no la hace él. Eso que acabas de decir, decilo cuando no tengas coparticipación. Como una premisa válida. Obviamente la solución no es la que está proponiendo, pero te lo tomo por lo menos como que tenés un, tenés un, no sé, un punto válido, pero encima estás sacando la plata, te la bajan de provincia la plata, boludo. Te la bajan de provincia. Si la gente está aportando un montón, o sea, ¿por dónde te pagan los impuestos la gente? La gente no te la tiene que dar a vos, hijo de remit puta. La paga con el IVA, la paga con el impuesto a la ganancia, la pagan con todos los impuestos que son nacionales, después cascadean por coparticipación a vos. ¿Entendés? Hijo de remit puta. Te cae a vos la plata así por la provincia. O sea, dale. No seas cara de verga. Es increíble, boludo. Increíble. Bueno, a ver qué más dice. Estructura municipal de servicios públicos. ¿Cómo es el camino deliberativo para esta reforma fiscal? Ya se tiene en cuenta. Ok. Bueno, vamos con el próximo. Este es un video que no sé si nos van a tirar abajo la cuenta por pasarlo, pero a mí me causa un poco de placer. ¿Lo viste? No. ¿No? ¿Estás seguro? A ver, no sé. Ah, este es el Evo Morales, que el auto atentado. No sé si es un auto atentado. Es un auto atentado. ¿Vos vas a decir que sí? Sí. Estoy casi seguro. No sé, mirá que sonar. Hay otro video donde se muestra cómo los atacantes se le ponen al lado y le dicen cheche, usá los de escudo humano. Se ponen de atrás. Pero pará, él llega al final, mirá, él llega al final. ¿Vos decís esta parte? No, no, no. Hay una parte de otro video. Hay otro video donde filman al auto, o sea, está filmado desde el auto que viene atrás. Ah. A ver, voy a buscar. Evo auto atentado. Es el mismo video, dice. No, no, no. Porque el mismo video, quiero que entienda, al final, confirma que la denuncia de Don Morales fue un auto atentado. Reconocido, holística, Florencia, Javier, ha firmado declaraciones exclusivas del reciente ataque dirigido a Don Morales. Presenta características, presenta características de un auto atentado. Pero no hay un video. Hay un video. Está en Twitter, así que lo busco. Búscalo, pásamelo. No sé si lo voy a encontrar tan rápido. Porque no hay ninguna explicación por ahora que yo vea de auto atentado. Mirá, a mí no me sorprendería ni en lo más mínimo, boludo, si son todos narcos. Conflicto entre narcos, boludo. Lo único raro de este video, lo único que a mí me sorprendió la primera vez que lo vi, fue como él está como repancho frente a todo lo que pasa. ¿Viste? Como que no importara nada y vos decís, dale, boludo, no te va a importar nada. Eso es lo único, pero después... Me parece que bolestas, a ver acá, dices eso, el doble de hoy. Se transportaron un auto a rumbo a Narcos, cerca de la... No. Estoy buscando, estoy buscando. Como Cristina, dicen. ¿Crees que mientras pongo otra cosa? No, no lo voy a encontrar. Ok, tengo un video para vos. Bueno, lo voy a buscar en la cuenta de Uni, por ahí, lo encuentro más rápido. Mira lo que puse en pantalla. ¿Qué? Jejeje. El imperio no es como dicen los rebeldes, hay crones felices y un arte ya de la muerte. La de la muerte. El imperio es hermoso. El único problema son esos 20 patos. Como Luke, el Skywalker, Han Solo, ahora igual que novi, rendidos a la orden que no sea y aprovechar la mierda al imperio. Darth Mongo. Bueno, Darth Mongo. Ay, boludo, quedó, quedó como que no, no, no. Es que en una parte los persiguen, se asoma el que graba, el loco saca la cabeza por la ventana y le pide a la gente que le haga de escudo humano. ¿Es lo que vos estás diciendo? Claro. Bueno, ahí lo tengo. Ahí te lo paso. Ahí lo paso. Lo pongo acá. Este es el video que sigo. ¿Qué ha parado en el surtidor? ¿Qué disparo? ¡Hermano! ¡Bloquea! ¡Bloquea! ¡Lo que estás recibiendo! ¡Bloquea! No, no, eso es Bolivia, Juan. Eso es Bolivia. No, pero es más largo el video, ¿no? Eso es muy molable. Después él llega, al final él llega a... Ahí te lo mandé por Instagram, ¿eh? Ah, ¿me mandaste por Instagram? Sí, lo que encontré, man. Bueno, me fijo en Instagram. Gracias mucho por mandármelo. Aquí hay mucha paz y un imperio muy alegre. Acá. No, pero, bueno. A ver. 4 minutos 25, ok. Claro, es el... Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, sí, sí. ¡Bien! ¡Cárralo, ¡Cárralo! ¡Bien! ¡Acachate! ¡Acachate! ¡Dale, mapache! Volando, volando. Mapache. No, ¡Están aquí! ¡Chútero! ¡Baja! ¡Y se sube con la mano! ¡Áltame, tú se va a presi! Están disparando, no, están detenidos, movilidad, rápido. ¡Están disparando! ¡Bresi, volando, volando, volando! ¡Bresi! ¡Balo! 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 Acá se cambia de auto. ¡Tú eres de tu rapaz, tío! ¡Bresi! Están picados, picados a pisar, medio, restaurants, casa, carguros, van a la canta, se ha quedado ahora y cambiado y acá, picado. Nos vemos, estamos llegando así una otra. ¡Son bellos, son bellos, ¡Ya ha parado en la surtidora! ¡Muy mientras estés! Muy trancados. Lle problemas con. son heridos, y ya está icktado. Se han remisavan. ¡Cinzados! assim, pierpas DARos. коеeste herido en la cabeza. half disparado. Esos colores, vos intentes habernos ¿Qué teléfono tiene? Ese es un S23 o S24 Plus Y el primero que tenía no sé qué era A veces era un Ultra, pero no A ver, compañeros Escúchame Está herido él Estamos acercando Jefe, ahora le acercamos todo, no se preocupe, jefe Este es un video sacado de la serie narco 100% No puede ser A las yatas van a disparar A las yatas van a disparar ¿Qué? 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 A más mapache Son todos nombres de narcos ¿Estás bien? Sí, sí, bien No se preocupe, señora Estoy bien Si me pegan mal Estoy acostumbrado Una bala más Una bala menos A mí me gustaría saber un poco ¿Qué onda Bolivia, boludo? Porque tengo entendido que ahora perdió Evo Pero Perde Evo Y está tomada una parte por Evo Una ciudad está cercada Y cortó toda la ruta de ingreso y todo De acceso Ojo con el video Me dicen No, ya sé Bueno Muy tarde Sí, tarde Sí, sí, sí A ver, está bien Sí, está bien Papache No puede ser Se han quedado atrás Sí, aplá Abuelo, marca Alcalde de Xenota Tiene una camioneta acá Pues mandate por Sí Eso Bloqueen Bloqueen La vida para Evo Morales No me alían nada ¿Qué opinará Evo Morales del botón de promedio boliviano? Bloquea Maldito ¿Quiénes son? Bloqueen Me están persiguiendo Bloqueen Me encanta saber qué O sea Yo hubiese deseado que no haya fallado el atentado Lo digo de verdad A mí me chupo un huevo Pero ¿Sabés qué me da risa? De que si hubiese caído Lo hubiesen abatido en toda esta persecución y todo lo demás Hubiese muerto por culpa de las malas rutas que tiene Morales Sería culpa de él Sería algo poético ¿No? Esto en una autopista no pasa Hermano Hermano Nunca Che Pero si soy tu hermano ¿Significa que puedo cobrar la herencia? No, no Bueno Te calma Hermano Hermano Vete Hermano está ahí Vete No me parece falso En nada ¿Vos decís que se cagó las patas? Sí A mí sí Boludo El actual es igual de mafioso que él si el actual era uno de sus mafiosos El actual presidente de Bolivia es uno de sus mafiosos ¿Sí? Y él queda afuera porque el actual presidente de Bolivia dice bueno ahora yo soy el mafioso y él dice no, yo soy el mafioso Sí, bueno yo tengo la presidencia y yo soy el mafioso Así que ahora están en una pelea de poder Listo Esto es lo más extenso que vi Para mí no A mí está exagerado Está demasiado tranquilo para lo que está pasando El tipo no se mueve un pelo Bueno Evo Morales Evo Morales Pablo Escobar no creo que tampoco No se mueve un pelo también porque tiene un casco ahí arriba ¿No? O sea es complicado Claro No se mueve un pelo ¿Por qué? Porque no se puede mover un pelo Demasiada gomina A ver esto ¿Qué es esto? Nos llegó mucho el sol Amigos Entonces nos permitieron cambiarnos cambiar la posición de la mesa y ahora estamos allá ¿Son vocales por primera vez? Sí ¿Se conocieron aquí? Sí ¿Hoy? Hoy Ah mira Ah Hicieron muy buena amistad Somos grandes amigos de toda la vida ¿Pero si hijo nos conocimos hoy? Como si nos conociéremos toda la vida Encontramos otro pololeo en esto ¡No lograste! Mira Salió corriendo Eso es raro Tu nombre No Ya lo perdimos Yo lo detecté inmediatamente ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo lo había visto antes Me parece que es tan idiota que no están teniendo la situación Ninguna No hacen un cerebro entre las cuatro Yo tampoco estoy teniendo la situación Es infiel boludo Está de trampa 100% de trampa ¿Cómo vas a seguirla con la cámara? Pero no quise echarlo al agua porque estaban allá atrás sacando una foto Y yo dije Aquí hay algo Aquí hay onda Sí Ya pero díganme sus nombres Tu nombre Pero persigue la cota Victoria Quirmeyer Pero quiero aclarar que estoy casada Ah No Pongámonos serio entonces Sí Muy bien Generamos un problema Qué pelotuda No Yo estaba hablando Perdón Me distraje un segundo hablando de mi hija porque tengo el temita este del diente No sé si te conté El que trajiste de allá El temita que trajiste de allá Bueno El temita que tengo Me llevé de acá allá y después lo traje de vuelta Sí 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 Pero el de siempre Sí Bueno Me operaron ¿Cuándo? Tengo puntos ahí Ah Cierto que me contaste Está bien Sí Perdón Soy un idiota El de ahora Está bien Pero es por el tema de siempre ¿No? El diente que se tiene que Reglazar Un diente de leche que está acá Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Bien Entonces Hay una chance de que el posta baje Pero para eso había que hacer una liberación que es básicamente que te abran el paladar Sí, sí, sí En este momento tengo el paladar abierto y estoy acá A todos los hijos de puta que dicen que soy un tibio Mueren En fin Mueren En fin Nada Vamos con los audios Creo que A ver Gente bonita Como ya saben nos pueden mandar audio a este número que está acá abajo Y vamos a empezar Resumen Ah Tengo el resumen de lo que pasó en la semana Buenos argentinos de fiesta al riesgo país Perforó los mil puntos Sí, se hizo el grafipsi El sindicato personal del personal aduanero anunció paro para el 28, 29 y 30 de octubre Buenísimo Denle fuerte Me encanta El gobierno privatizó el Belgrano Carnas El Belgrano Carnas El Belgrano Carnas Belgrano Cargas Privatizó Y muy bien hecho Belgrano Cargas Sí, también buscará privatizar los trenes de pasajeros Se evitó caer en la lista de la lista gris de la gafi Por decreto Milen le dio seis meses a la AFA para discutir los beneficios impositivos que recibe el fútbol Según el FMI Argentina es el único país en Sudáfrica con en Sudamérica con superávit fiscal en 2024 y en 2025 será el que más crecerá en la región Con el dato intermensual de agosto la actividad económica acumuló dos meses consecutivos con números positivos Los bancos argentinos sufren escasez de peso por la fuerte demanda de créditos Mirá esa Esa no me la esperaba ¿Sabes que otra cosa no te esperabas? No, no, bueno Pero Uhhh Ni quiero saber cómo hiciste para llevarlo ahí porque no se ve en la mesa Quiero tener una sillita Tengo Ah, ok Después El gobierno consiguió 8.800 dólares por el Banco Mundial y el BID Préstamo Ustedes te cuentan que están empezando a volver los créditos porque porque bajan riesgo el país Quiero, sí A ver Para todas las personas que no son felices con los créditos nadie es feliz con los créditos ¿Sí? Pero la mayoría de los países lamentablemente a mí no me gusta pero se manejan con rollover de la deuda O sea piden un crédito que tiene menos interés Pausa 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 Nosotros tenemos un problema gigante en enero En enero tenemos un vencimiento de deuda anal ¿Ok? Sí Al cual no llegamos No, no sé si no llega Sí, bueno No sé si no vamos Quedás con el culo al norte Entonces Bueno Que vengan Que poder refinanciar O sea tipo pagar esto para pagar aquello O sea Contraer deuda ahora para pagar esto Sí, sí, sí No está mal Pero es rollover de deuda Es normal Tampoco una locura O sea Tampoco Pero a lo que voy a decir Mire, está está chipeando la deuda Está tratando de bajarla la deuda Pasa que Digamos No es que estamos contrayendo deuda gratuitamente Estamos contrayendo deuda para pagar otra deuda Pero a la vez que estamos tratando de que sea los intereses sean menores los plazos sean otros Tengo entendido que está bien lo que está haciendo Mire, en eso Una cosita Así Un anuncio de De nada Este Muchachos empiecen a Ya lo vi Ya lo vi como dos o tres veces Que agarraron y compartieron imágenes truchadas en internet Fake news Pero terrible Fake news No es tan común en nuestro espacio Por favor Téganlo un poquito más de cuidado ¿Ok? ¿Dónde cómo Un aviso parroquial? Están compartiendo imágenes que son falsas ¿Dónde? En Twitter Los nuestros Ojo con eso No pasa seguido pero está pasando entonces chequen por favor Continuemos Caputo Caputo fue premiado en Estados Unidos como Ministro de Economía del Año Es verdad eso Lo es El FMI Informará las próximas semanas sobre un posible nuevo programa con Argentina Las ventas de supermercados mayoritas repuntaron hasta un 2.2% mensual en agosto según INDEC La justicia de Estados Unidos condenó a la provincia de Buenos Aires a pagar 124 millones de dólares por bonos en default de la deuda del 2020 2020 ¿Quién estaba en la provincia? Igual La venta de propiedades en Cava tuvo su mejor septiembre de 2017 La confianza del consumidor aumentó en octubre El gobierno avanza con el Rigi pero para las pymes el gobierno prohibió cargos hereditarios en la administración pública es terrible El Banco Nación cierra su sucursal en Ramos Mejía por la suba de impuestos Ah, sí ¿Te acordás que era si subís los impuestos te rajo te saco la sucursal del Banco Nación Bueno una la sacaron YPF proyecta el gasoducto más grande de Argentina para el 2027 y hoy estrenó el Rigi invertirán 220 millones en un parque de energía solar en Mendoza Vista Vista no sé qué será invertirá más de 1100 millones para el 2025 en Vaca Muerta La UTA confirmó que no adherirá al paro de transporte El PRO presentó un proyecto para eliminar la BTV en la provincia de Buenos Aires y otro para que se eliminen las fotomultas del país Vamos los salarios subieron 5,7% en agosto y hace 5 meses que le ganan la inflación según INDEC el gobierno dará de baja 200.000 pensiones por discapacidad truchas y encontraron 131 prófugos 131 prófugos que cobraban las cosas de discapacidad y lograron detener a 14 131 prófugos boludo fantástico en asunto de la noticia y ahora sí Hay una cosa más que me gustaría destacar Sí Sucedió al final el cosa de encuentro entre Joe Rogan y Trump y Trump Fue Trump al gozo de Joe Rogan me pareció muy bueno el programa Ah, no lo vi Estaba bastante bien estuvo bien Trump ¿Sí? Para mí iba a ganar de vuelta Sí, sí, sí pero el que yo Se autosucidó Kamala, boludo Fue nepe Kamala El que yo te digo que hay que tienen que ver tienen que ver así como 100% Ben Shapiro debate con 24 votantes de Kamala Harris Uf Fantástico ese video Está buenísimo ese video Te lo comé así La pasada bomba Pero es uno a uno lo va destruyendo todo hasta que llega un gordo que es un un hombre trans y se sienta así le empieza a tirar así como las en su imaginación Le tiró las 20 Sí, le tiró los factos y no dejaba que Ben Shapiro hable y dijo Bueno, está bien la negra ya es desahogado y se va pero además el sistema está buenísimo está Ben Shapiro sentado en el medio y alrededor hay un círculo de gente y entonces van cambiando el tema pero apenas cambia el tema todos tienen que ir corriendo al centro y el primero en tocar la silla puede hablar como Ben Shapiro es un poco violento el que se sienta puede ser votado por los que están afuera para que se vaya y te juro que es Juan Pablo un desfile de a ver, no es una autopsia de la psicología del zurdo todos los zurdos ven como el zurdo que está sentado de turno habla con Ben Shapiro y todos creen que es más inteligente que el zurdo que está sentado entonces levantan la banderita para que lo bajen van y se sientan y es igual de bruto que el anterior es fantástico es fantástico es una mirada a la psiquis de ellos Donnie Kruger buenísimo pero buenísimo boludo buenísimo ponelo o no porque nos recontraviola el tema del copyright pero pero está fantástico véanlo Ben Shapiro contra 23 23 o 24 botán de cámara Harry genial el formato y ojo tenés que tener unos huevos para sentarte tenés que tener unos huevos y una paciencia para sentarte que te hagan ese escrutinio porque las cosas que no le dijeron de todo tenés que tener huevos entonces se lo me sacó el sombrero y el tipo tiene una velocidad para responder también muy buena incluso te diría que muchos de los caminos lógicos que utiliza para responder no son los que yo pensaba que iba a usar o sea que hasta el tipo tenía espacio para pegarles más si querías muy 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 bueno súper recomendado sí 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 25 25 auténticos que van a manejar gracias me están están expandiendo el 25 sí el Majin Bu de acuerdo sí 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 te agradece el el jueguito no uy te gané timbre ¿te acuerdas de este? ¿cuál es de todo? Chinatown ¿lo jugamos al Chinatown? sí lo jugamos al Chinatown sí 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 es el único que gané lo ganaste vos ¿no? sí nos preguntan si vamos a hablar de lo de Villarroel y de Isabel Perón es verdad boludo eso nos quedó re afuera está clarísimo que va a haber un segundo sí atenté tranquilo atenté tranquilo no es un hijo de puta está tocando todos los timbres ah ok está clarísimo para ah porque es de la calle está clarísimo que que esto está nada Isabel Perón iba a decir bueno Villarroel va a tener su propia lista en el 25 sí mal esa es la lectura muchachos si tienen otra lectura están están leyendo mal es eso pero 25 o 27 las dos capaz vamos a ver prueba 25 y ve pero a ver hola tipito te corrijo algunas cosas que dijiste la cooperativa de viviendas del estado la paga la cooperativa de viviendas el estado paga los materiales y pone los ingenieros pero la gente tiene que trabajar en la construcción de las casas luego pagás una cuota como si fuera un alquiler hasta pagar la deuda de lo que salió la vivienda para los jubilados pagan un alquiler más barato pero cuando le queda cuando le queda un viejo la pone otro viejo y solo pueden vivir viejos que se le permitan tener a nadie viviendo ahí pero perdón ¿qué vivienda para los jubilados? ¿no era la que tenía que construir ellos? o no importa o entendí mal por ingeniero pero la gente tiene que trabajar en la construcción de las viviendas bueno jubilados no supongo luego paga una cuota como si fuera un alquiler pero cuando le queda un viejo ponen otro viejo y solo pueden vivir viejos que no se les permitan tener nadie viviendo en las escuelas las escuelas de tiempo completo son más bien para personas de clase baja que los padres tienen que trabajar pero aún no tienen donde dejar a sus hijos en las escuelas pero todo eso lo paga alguien te lo tomo todo pero todo eso lo paga alguien todo lo de los viejos lo de la escuela todo lo paga alguien igual es de los nuestros obviamente y tienen que mandar a los niños a la escuela obligatoria porque es obligatorio y si no los mandas a la escuela te van a buscar con la policía necesitan un juzgado para que expliquen por qué no mandan a los niños a la escuela y te sacan la asignación por hijo ok eso si se cumple te lo creo pero no creo que se cumpla acá era así al principio y viste como terminó si bueno este vamos con un audio lo de Villarruel con 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 aparte de lo de que la mina se va a separar políticamente que te pareció te pareció que estuvo bien estuvo mal le sube la imagen a Villarruel se la baja Villarruel quiere a ver Villarruel tiene la lectura no equivocada de que el peronismo no tiene representante y tiene la lectura si equivocada de que ella va a ser la representante de un peronismo no tiene representante pero el peronismo para empezar para pausa el peronismo es estructura el peronismo si y por la estructura me refiero a mafia si pero el peronismo también ama el poder y ama la persona que ejecuta el poder despiadadamente por eso también lo ama la Miley Miley es un ejecutor del poder de forma despiadada ese es Miley no es Villarruel Villarruel es básicamente la persona el copiloto en todo caso acá dice intendente de Lomita de la provincia de Formosa refugiado en Paraguay hablando en vivo por TN además algo que le gusta al peronismo son los menores digo los problemas menores al por menor voy a decir que al por menor está bien cuando Perón salvó a la nena de 14 años me ocurrió Perón 14 años para saber más sí sí fantástico ese momento recordamos bueno vamos con un audio vamos a poner el audio en el bluetooth de la de Narlo lo que tiene que decir hace llorar a los cucas sí hace llorar a los cucas correcto está esa lógica de hizo llorar a los cucas me gusta pero no sé qué pensar siempre con esa lógica para mí hizo llorar a los cucas es por lo menos tangencialmente positivo ahora por ejemplo si la mina cree que esto la va a catapultar o le va a ayudar en la imagen a ser presidente para el 2027 o senadora o lo que dice mira para algo más más piola más más tranca tipo diputada o senadora yo creo que puede llegar a andar sí pero lo que sí lo que sí seguro marca diferencia con mi ley no eso seguro ella está concluyendo su espacio 100% para mí me parece que el grueso de voto de Jabo es fuerza al cielo digamos no es peronismo conservador hay mucho peronista en la libertad de avanza sí pero es por mi ley no es por Villarueva eso no eso sí pero digo como que no subestimemos que no haya voto de peronista hay voto de peronista para mí no sé la idea que triunfa es la de bajar impuestos menos Estado sí pero a ver está bien pero no por ser peronista irónicamente peronista es un sobreviviente no cree en nada peronismo no existe peronismo no es peronismo no es peronismo que tiene que ser la cuestión del poder el peronismo es y si eso y si eso significa bajar impuestos van a bajar impuestos demostrado Martín Menem no viene del radicalismo hay dos cosas lo que hizo Villaruel con Isabelita es simbología es símbolo o sea la situación de Isabelita no va a cambiar porque vaya a Villaruel a verla o no va a estar todo lo mismo ¿entendés? no se marca ninguna postura acá tampoco Villaruel lo único que hizo fue ir a salud a una mina que lamentablemente o por suerte fue la primer presidente mujer que tuvo la Argentina una realidad eso la tiene adentro Cristina lo siento una realidad pero por ejemplo la vez que Villaruel trató de hacer una declaración más tirando a política que fue cuando dijo a mi criterio que para ella estaba bien que los senadores cobraron una torta de guita porque la responsabilidad que tenía era mucha ahí la mina como que perdió votos o sea abrió la boca y perdió votos y esa es la postura que ella representa realmente a mi se me ocurre que Villaruel no es popular per se Villaruel está colgada de las bolas del Jago y el Jago es popular eso es lo que yo creo sí eso es lo que yo creo qué sé yo sí lo veo por ese lado o sea esto fue una cosa inocua porque no marca postura política pero cuando la mina abrió la boca para marcar postura política la cagó perdió más votos de lo que ganó en esa entrevista de Johnny Viale la mina se levantó mucho peor de lo que se sentó creo ¿te acordás de la entrevista con Johnny Viale? sí eso esa es mi interpretación de este hecho o sea fue una cosa natural para ella a ver de vuelta disfruto que hayan llorado hayan llorado cucas lo disfruto mucho y también otra cosa me parece sano si se separan Villarruel y Miley yo lo único que no quiero es que Villarruel se vaya pegando un portazo ya espectado yo trabajo en el sector público y en el privado y en el público se rigen por la antigüedad por sobre la capacidad gracias a eso hay cada inútil en cargos altos mientras que en el privado tenés que hacer las cosas para que te respeten como profesional eso no es de todo cierto porque gracias a las leyes gracias a la indemnización sacarte una persona con mucha antigüedad te podés fundir una empresa eso las indemnizaciones yo estoy en contra también boludo si obvio que si hacete un a ver seguro de desempleo donde vos lo vas parando todos los años ya está ya todos los meses ya está se acabó ahorrá plata invertila es lo mismo Geeks Vendetta Tipito y JP saludos de Reconquista saludos loco Vow Mana Sofía Kreligi les va a salir mil veces más barato que Mariana de Alba aprendan economía bueno ponele Lev muchísimas gracias Lero Llanos dice dejo mi donación para mandar a los planeros a Uruguay también tenemos Uruguay soy uruguayo el programa político del Frente Amplio es un cáncer él de la coalición a ver él de la coalición no es una maravilla pero está mejor igual no pierdan de vista después de Uruguay después que en Uruguay hacen todo lo mismo parecido a lo que pasaría con Bollig 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 iba a ser el tipo de izquierda todo lo demás y al final era un tibiecito Gatos es mejor Matzkin intendente de Zárate se supone que es de Juntos por el Cambio habla de aportar con impuestos para las calles pero metió una cantidad exorbitante de Guita en Cultura es básicamente un cricho tibio esa es la definición de Juntos por el Cambio esa es otra boludo la gente en algún momento se tiene que despertar y darse cuenta de que cuando te hablan de cultura te están robando pero no te están robando así robando un centavo lleno de cultura no se puede subir impuesto hay que sacar el centavo de cultura sí 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 mal así nomás 100% acuerdo el que diga Villarroel se separa en 2025 no entiende nada no va a estar el vicepresidente desde 2025 hasta 2027 como opositora sería un show absurdo la única posibilidad indiscutible es que se separe que sea candidata del PRO en 2017-2031 ok yo igual no voy a hacer futurología porque no dudo que sea candidata del PRO pero sí me parece que a ver hay una tendencia a sacarla de la estructura de lo del Javo ah dice vieron a Villarroel hablando Villarroel Ines ay sí hay un pará ah estornudé hay un bobo Villarroelita que aparentemente está siempre intentando escrachar a traductor y a varias cosas y a varios más en Twitter será un fanático así medio loquito o recibirá plata de algún lado no sé lo que sí te puedo decir es que hoy me mandaron algo que la verdad dos pelotudos hicieron volvió volvió la cadena volvieron la cantidad de videos de mentiras desde México sobre Argentina diciendo que México le va mal que hay gente que está huyendo a México no perdón que Argentina le va mal que hay gente huyendo a México están gastando ahora Jane Brown está gastando una torta de guita en influencers en México para hacer que herman Argentina fantástico que sigan así sí porque si vos vieras el zoológico que están juntando para hacer que herman pero bueno nada si alguno tiene problemas económicos acá en Argentina vayas a vivir a Ciudad de Juárez es la mejor ciudad para vivir en México no vayan a DF boludo que nada más refrescante que te rapten está todo bien los secuestros de express nada más más bonito Augusto ya lo había visto Calandria que dice JP me encanta tu nuevo set amo te dijo amo está muy bien pero vos sos amo ahora en la historia se llega a ir con el pero en 2027 tendría la estructura de ese partido y se llevaría buena parte de los votos de libertad avanza que son nacionalistas conservadores patriotas y personas muy mayores etc la diferencia que tiene con mi ley ahora son muy menores de vuelta es un buen adjunto de mi ley yo estoy de acuerdo con Juan Pablo para mí caudal propio eso ya es otra historia ser un buen adjunto de mi ley no te hace que tengas caudal propio te hace que tengas buen caudal si estás con mi ley y además otra cosa más yo no haría futurología de nada de nada así nada más vamos a ver qué pasa primero pero bueno hay un superchef que estoy buscando que nos salteamos que era de 10 dólares bueno se agradece están hablando en contra de Trump flaco todo lo que vos quieras pero las opciones son Trump o Kamala Harris sí 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 o sea todo bien no es 100% el mérito de Trump esto es 100% el mérito de Kamala Harris cuando estaba contra Hillary te lo pienso porque Hillary tiene mucho conocimiento de lo que es la Secretaría de Estado entonces como que por lo menos no iba a fundir el país Kamala no 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 me parece que Kamala es una mina que felizmente mandó a arrestar padres por no llevar a su hijo a los colegios y los chicos estaban enfermos por ejemplo y después los arrestó así nomás Kamala es una mina que habla de reparación histórica a la raza negra no es monarnia eso o sea quiero que entienda que para qué lo entienda porque reparación histórica a la raza negra más allá de eso lo que ella cree es que hay que sacarle plata a gente que no cometió un crimen no tienen que verlo así no tienen que verlo como reparación histórica no olvídate de eso le van a cobrar gente que no cometió un crimen plata para supuestamente darle plata a lo negro supuestamente no va a pasar tampoco no va a pasar ninguna de las dos cosas entonces nada por favor no no digamos boludece otra examina que es una iota lo que sea pero no Kamala boludo Kamala esta vez en contra de Kamala es como mira me pongo contento que gane Trump de la misma forma que me pongo contento que gane Havkin contra Monteverde boludo no es la elección Alberto Fernández Macri te acordás quién era el vice de Macri en la en la no era coso no era la basura de pichito si y bueno ahí está no bueno pero mirá en este caso el vice de Trump es un mini Trump si en este caso es un mini Trump pero para para que entiendan hasta qué hasta qué punto estaría para que te entiendan o sea dios mío bueno vamos a escuchar audios todo lo de las el autoatentado no los dios de Evo obviamente hay un antecedente es el antecedente este de la tanqueta no sé si se acuerdan que rompió un edificio del poder ejecutivo que encima era palabra pero eso fue con el presidente actual no a Evo Morales si el edificio antiguo o sea fueron a romper un edificio que ya estaba en desuso e hicieron como que fue uff un intento de golpe de estado no sé si se acuerdan bueno la cuestión es de que ahí saltó una entrevista al que estaba a cargo no sé los rangos digamos de los militares ¿cuánto dura esto? opone un general ese general dijo que había hablado con no me acuerdo si no ¿qué pasa? ¿cuánto dura esto? 0.54 segundos así que ok dale para que hicieran ese supuesto autoatentado y quedó grabado porque le dijeron que se lo habían pedido y después obviamente el tipo lo cagaron lo metieron en cana todo esto por su versión y eso y bueno ¿por qué no sucedería lo mismo acá? sin embargo los pibes pueden votar de los 16 años no pueden negarle la política que además los pibes tienen sus propias ideas y su propio criterio y si no fíjense cómo ganan el voto de los jóvenes entonces cuando les sirvió los jóvenes servían para votar a mi ley para politizar lo que ahora no sirve más pero los universitarios son mayores de edad entonces van a pensar y decir lo que les parezca no son tarados señor tarado los jóvenes que van a la universidad son el porcentaje ínfimo de los jóvenes me chupa la pija lo que hacen vos sabés que no me gustan esos alfajores blancos boludo está bien encima al lado de mandarina el nuevo tiene un estómago el estómago de fierro no le importará esto es un menú así aniquilador y con una coca cola o un vino cuando te vas a la coca cola te comen alfajor y te mandan una mandarina al baño y te vas con un jet para acá al baño no, en internet peor mirá lo que dice este poteo que levanta Carlos no, por ocasión el tempón de ideología absurda es presentable y que si lo que hacen grabalos entonces siempre eso hace una crítica a lo que está sucediendo grabalos y mandalos ¿a dónde? a medio liberal medio liberal después se encarga de viralizar miración de cáncer pública claro el video y el audio por mensajes privados sobre eso se pregunta pausa pausa a ver ¿qué sería lo malo de mostrar lo que le están enseñando a los pibes en la clase? ¿qué sería lo malo? no Juan Pablo vos no entendés que lo público en realidad es privado no se puede ver pero ¿qué sería lo malo? ¿qué sería lo malo? no, no, no nada ¿por qué te indignás a 24? ¿por qué te indignás de que alguien está así pidiendo a los pibes que graben a los profesores? ¿por qué te indignás? ¿cuál es el problema? no entiendo impresionante liberales exacto máganlo por favor me interesaría verlo igual sí yo lo único que voy a decir es esto yo no voy a publicar nombre y apellido del profesor y un video sin la autorización de los padres del pibe porque lo meten en quilombo al pibe ¿no? pero si alguien más quiere hacerlo y cometer ese crimen porque es un crimen uy, qué cagada oh no oh no así no fue como nos enteramos de la ¿cómo llamaba? la minera la radetich la radetich sí bueno, así nos enteramos que están en contra de que se publiquen cosas como la de la radetich quieren cubrir la radetich estos hijos de puta no, dejate de joder boludo y después para después se quejan de que nosotros decimos que el periodismo está en cumbia y que se está yendo a la mierda ¿te acuerdas cuando estabas hablando de lo de Fijap? sí bueno, a mí hubo gente que me saltó y me dijo porque Fijap no es un youtuber es un periodista como si ser un periodista fuera más que un youtuber ¿entendés? es como si ser periodista te da chapa para meterte en una manifestación pero si vos sos youtuber o verdulero no tenés el derecho a estar ahí ¿entendés? verdotuber verdotuber el mejor tipo de youtuber entonces flaco muchachos o sea sáquense el chip son una verga pibe si pensás eso sos una verga porque estás dándole la razón a no sé Novaresio no sé Majul de que una cosa es ser periodista y otra cosa es ser youtuber ¿entendés? o sea vos le estás dando la razón vos estás diciendo lo mejor para fijar sí porque es eso me pasó con Fantino también cuando me decía vos sos periodista yo no soy periodista no quiero ser periodista me voy a dejar romperme las pelotas no, no quiero no quiero no me gusta me parece una estupidez me parece que tiene reglas autoimpuestas me parece una estupidez honestamente me parece que te lleva al juego de ellos estoy de acuerdo con vos además escuchame perdón ¿no? ¿cuántos de la tele ustedes creen que son periodistas? a ver son muy pocos los que yo puedo llegar a respetar te puedo respetar muchos niveales de vuelta haciendo lo mismo boludo no ser periodista no te pone en una casta superior no es una profesión que hay que hay que hay sí, sí, tenés razón boludo basta pero que ni siquiera el uso pero que ni siquiera el uso te felicito sos periodista boludo te felicito sos periodista yo soy el primer ministro de Mandrilla boludo y ¿sabés qué? no soy mejor menos que vos boludo chupame la pija funciona así boludo ¿qué querés que te diga? si me lo dice el primer ministro de Mandrilla no me queda otra no me queda otra más que rendirme perdón ahora entrego a todos mis seguidores funciona así boludo dale escuchá dos cosas te cuento una novedad así entre nos a ver cuatro mil personas que nos están viendo dale voy a ya lo había dicho pero ya está ya está ya está cristalizado vamos a demandar al gobierno de Buenos Aires ¿quién? Lale Sarubillo ah mira por progresión a menores corrupción de menores etcétera todo el combo buenísimo sí me puedo meter yo también la mierda ¿eh? ¿crees? me puedo meter ¿eh? ¿crees? no hay ningún problema ¿por qué no? después lo hablamos no, no, no porque vamos a pasar a hacer un el ojo de Sauron va a ser así Juan Pablo pues sí y ya salió Sileoni el ministro de educación de la provincia de Buenos Aires a hablar de lo que yo estoy haciendo con Gometierra diciendo que es un libro que ellos aprobaron y que nada que ver no dijo obviamente nunca no dijo la parte pero no leyó las partes leemos alta sí, sí, sí esa es la de siempre leemos alta pero nada se viene algo divertido y además se viene una campaña divertida en la cual te tengo que consultar a vos porque voy a poner un montón de imágenes para que los chicos los chicos la gente pueda compartir en todos sus espacios educativos de whatsapp todo, todo, todo en facebook lo que sea y sí con el hashtag Sileoni me dijo que está bien y y las imágenes van a estar preparada pero después tengo que consultarte si da o no qué imágenes porque yo pensaba poner imágenes simplemente que demuestren lo terrible que está toda la operación pero ahí por ejemplo hay una donde dos chicos estaban pensando y yo digo reemplazo Sileoni por uno de los chicos no sé pero o simplemente las imágenes y hacerlo lo más justo que puedas tipito cuidado con lo que mandes que vas preso no, no, no te da drama sí voy a ir preso igual eventualmente si no gana mi ley me tengo que ir como como todo hombre de bien es que sí vuelve el PLP como fuerte vuelve el PLP suerte consultalo con salud y tipi vamos a mover todo pero nada se viene ahora una divertida más que va a ser denunciando al Estado lo que nos faltaba era la que me faltaba en el frontuario así que ya está y la vamos a pudrir y y y y nada más este vamos a hacer algo en Buenos Aires además del Pocah enojado 200 y donde ahí sí ahí vamos a ir a provocar un poco así que vamos a tener que conchale con Tibana ¿está así? no, no sé los de la ESI están armados o no yo creo que no creo son trollos nada más ¿cómo? son trollos nada más no sé porque a mí no a mí no sabés que sabés que me sorprendía tirar del hilo tirar del hilo tirar del hilo de la ESI y encontrar que lo financia la gente de trata de blanca ¿me entendés? es que o sea sí seguir tirando de la ESI porque la verdad que a esta altura no me sorprendería nada honestamente no el tema de hipersexualizar niños es como you are turbina así nomás así que sí very bueno este que me mandan acá ejemplo de países capitalistas de América capitalistas Argentina Brasil Canadá Chile Colombia Estados Unidos México Perú y Uruguay buenísimo y sí son todos capitalistas bueno excepto Venezuela pero y Cuba Cuba ¿viste que Cuba entró a los BRICS? sí gran momento para los BRICS gran momento están sumando valores sí sí uno pensaría que tenían toda la hambre necesaria con la India pero ¿por qué no? sí sí impresionante también entró Venezuela buenísimo menos mal que no entramos nosotros ¿viste la moneda de los BRICS? está Argentina está Argentina bueno ahora te hay que diseñarla de nuevo sí 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 digo ¿no? pero a ver ¿no te parece algo que se cae de lógico que no debería estar con una alianza con Rusia? en este momento histórico donde están comiéndose un pene fuerte contra un país títere de ellos básicamente sí yo creo que sí es como esas cosas y ¿viste que hay peronistas como están ah entramos con Rusia habito Rusia y voy a decir saco pelotudo los rusos se vienen claro bobo los rusos se vienen acá pedazo de pajero ¿qué está diciendo? porque imagínate que rusos emigren a Argentina o sea ¿qué tan mal tiene que estar para que vengan corriendo a Argentina? no es que viene cualquier ruso vienen los rusos con la familia ¿viste? con todo tradicionalista voluntad de trabajo o sea los rusos que vos querés están acá a ver ¿qué pasaron? uy boludo esto no termina más no termina más no inunda más boludo te voy a mostrar algo que me acaban de mandar que es otra razón más para no votar a la cámara Harris es como ah ¿faltaban algunas? sí toma vamos a ver capish vamos a hacer así y así los rusos O sea, a mi niña le preguntan, ¿qué va a hacer para bajar los precios? O sea, que están subiendo los precios y el costo de vida está demasiado alto. Entonces la mina dice que en todo lo que serían groceries, que serían básicamente alimentos básicos, va a ser una ley anti-price gouging, o sea, anti-escalación de precios. O sea, va a ser control de precios, básicamente. O sea, quiere meter control de precios. A nivel nacional. A nivel nacional va a banear el incremento de precios a nivel nacional. Porque obviamente Alaska tiene el mismo problema que tiene Alabama, que tiene California, que tiene New York. Que son cuatro estados que están uno al lado del otro, por si no sabían. No sé qué carajo, boludo. Dios, boludo. Fantástico, buenísimo. La mina es comunista. Sí. Pero bueno, está bien. Pero Trump es malo. ¿Qué crees que te diga? No, no, no. Vos sabés que yo no lo quiero a Trump. Pero Trump, sobre esto, boludo, todos los días. O sea, es algo más o menos centrado contra una hija de puta, boludo. Pero ¿cómo va a impulsar desde Nación control de precios? Igual me parece fantástico que la mina salga diciéndolo a esto en televisión. No, obvio. Sí, sí. Igual, igual, guarda. Va a haber un montón de gente en Estados Unidos que está de acuerdo con esto porque son imbéciles, ¿me entendés? Está fantástico. Bueno, me gusta ver si hay tantos imbéciles. Está fantástico. Quiero ver. Quiero ver. Qué mala, Harris. Qué mala. No la tenía la de qué mala esa nueva. Bueno, es nueva para mí. Yo recién llego. Vamos a escuchar algunos audios, Maze. Muchas gracias a los que están donando membresías. Dos audios y toma y nos vamos a una mierda. Acá. Hola, tipito. Yo te quería hablar del tema este de que... Victoria dijo que tienen que cobrar bien los senadores y puta. Perdón, permiso. Dijiste hola, tipito. No, hola, tipito. JP, siguiente. Es verdad, hijo de puta. Siguiente. Bueno, Pablo, hubiera estado buenísimo escuchar y debatir esto en vivo porque se quebró el sistema desde adentro de Infran y estuvo en vivo pidiendo, pidiendo, va dando cámara, voló el chabón este, el intendente Atilio Basualdo, Lomitas de la provincia de Formosa, denunciando todo lo que le pasó. Un episodio está descripto en todos lados, pero bueno, se caí en Fran con esto. Lo voy a ver después de que termine el stream porque es común, no te voy a decir que no quiero meter cosas en las cuales no tenemos ni idea de qué pasó o no, pero bueno. Cheti, a ver qué dice acá. ¿Creen que los peronistas en su desesperación podrían llegar a una guerra o casi una guerra civil? No, no lo veo. Dice, si vas a Buenos Aires te van a tirar con dildos de madera. Eso es probable. Eso es probable. Tepito, tengo una amiga argentina que se vino a vivir acá en México a Ciudad Juárez, no me lo recuerdes, te siento feo. Mirá, tomá, hey, hay una, hay un video que me hizo reír tanto, pero es el video más racista de la Tierra, boludo. Está un argentino en Chatroulette, viste que te va tocando aleatoriamente gente. Sí, pero te conté por qué nunca más entré a Chatroulette. Porque viste un montón de porongas. No, vos sabés que eso casualmente no fue lo que me hizo dejar Chatroulette, porque si no lo dejás al segundo de que entrás. Sí, 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 sí. Un día, boludo, entré a Chatroulette y había un tipo colgado. Eso fue como... ¡No, boludo! Y vos estabas el tipo colgado. Yo estaba viviendo solo y eran como las 3 de la mañana y digo, uy. Te leo una descripción de Tinder, Juan Pablo. Tengo 27 años y soy madre soltera. Tengo 6 niñes que no viven conmigo, están con mi mamá porque yo no los puedo mantener. Busco un hombre en quien confiar que le gusten las niñes, que me considere su prioridad y críe mis hijes como si fueran suyes. Tiene que ser proveedor, tener buenos ingresos y aceptar que estoy esperando un bebé de mi ex. No, para. ¿No sabes que ahí me perdió? Solo hombres serios, por favor. Si buscas sexo fácil no es acá. ¿Estás segura que no es ahí? Digo. Pero tu ex no piensa lo mismo. Boludo, paré un poco. Por favor. Estoy buscando... Bueno, nada, te decía. Es un stream, es una cosa de charrulet, donde hay un argentino y un peruano hablando. Acá lo encontré. Pero, no. Dice uno de Bolivia y un peruano. Pero no, nada. Es un argentino en realidad, no sé. Pero es súper racista. Lo decimos con la advertencia, ¿ok? Entonces es súper racista. Está mal. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Está mal? Listo. Bueno. Pero este se quiso hacer el supremacista blanco con el otro. Mirá. Manso, bolita. Mirá tu cara. Hermano, yo te conozco. No, pero me asusté. Hermano, yo te conozco y la gente también se burla de tu cara. Y te dicen que tú pareces más peruano que argentino. No, 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 no. Te he visto que te hacen mal y todo. Bueno, pero pará, pará, pará. ¿Lo dejo? Mirá, todavía no dijeron nada. La gente me dice eso. Pero sé sincero, sé sincero. Pará vos, yo tengo más cara de peruano que vos. Si, vecino, ¿te parece? Pero pará, yo tengo más cara, o sea, yo tengo más pinta de peruano que vos. Es que no, es que no es que tenga más pinta. Es que sí pareces peruano. Es que la gente acá es muy malvada. No, esto se va a la mierda. Esto va deslizándose. Eh, nada, terrible como entre ellos se buscan. El peruano le dice al otro. O sea, tratan como que fuera un insulto entre ellos. Decir ser peruano es un montón, boludo. Eh, nada, es un video difícil. Hollywood tuvo mucho que ver con eso, boludo. ¿Quién? Hollywood. ¿Con qué? ¿Con barrio de los peruanos? Sí, con el estándar de belleza hegemónico, boludo. Ah. Que no va por ahí. Y igual ahora Hollywood como que se está poniendo las pilas con eso, el estándar de belleza hegemónico. Están haciendo mierda por las dudas. Digo, a mí hay un montón de actrices que me parece que son feas directamente. No sé, boludo. Yo hoy compartí un video de una mina con un vestido que parece una pija, boludo. Bueno, dije, pfff, ok. Bueno, vamos a los últimos audios. Después me enteré que era la mina de Underworld. ¿Te acordás de Underworld? La película. Sí, me acuerdo. Bueno, aparentemente ahora le casó un montón la mina esa. Ah. Hace coche de verga. ¿Ve qué interesa? No sé, boludo. Entrá en mi Instagram y mirá. En mi Twitter y mirá. Bueno. Solo quiero hacer una reflexión y creo que sería interesante que se cambie el enfoque sobre la justicia. Porque a mí parecer el político legislador gremialista empresarios, parecer el político legislador gremialista empresarios, hacen lo que quieren porque no hay justicia y además no está en la opinión pública que presione ese gran poder. Ok. Sí, la justicia es una verga. Lo es. O sea, no hay nada de vergo ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Todo bien loco. Todo bien loca, perdón. Lo de ofrecer trabajo al hijo del empleado fallecido es real. En Edén, la empresa de energía de la provincia de Buenos Aires, existe eso. No, boludo, perdiste vos. No, me iba a pasar. El equivalente de Surinidad. Los hijos entran a cargo de su papá, no arrancan desde abajo, beso grande. Sí, es como con la nuestra, o sea. Sí, es empresa del Estado. Funciona así. Obvio. Acá, a ver. Muy buenas, te invito. Y Juan Pablo, ¿qué les pasa hoy? Nada. Deciros que, bueno, decirte que... Deciros. Creo que he encontrado la manera de acabar con el hambre y con la pobreza. No, no, ya sé. Era la mierda, ¿verdad? Era rancio, pete. Es más viejo este chiste. Es más viejo este chiste. Es más viejo este chiste. ¿Cómo están? Estoy escuchando lo que comentan sobre el tema de la FIP y me parece que no es que se pongan contentos porque hay personas que se quedaron sin trabajo. De hecho, me parece que eso es parte del relato kirchnerista y no tiene nada que ver con eso. Sino que, en todo caso, lo positivo del asunto es que hubo una reducción significativa en ese sector del Estado. Y que ya no va a haber beneficios para, bueno, personas que se estaban enriqueciendo a costa de personas que aportan, básicamente, ¿no? De otras personas que verdaderamente aportan. Pero, en definitiva, nadie se pone contento cuando alguien queda desempleado. Al contrario, uno quiere que las personas tengan trabajo y que esos trabajos sean trabajos genuinos. Es decir, sean trabajos generados por el sector privado y no trabajos estatales. Pero, bueno, eso simplemente yo, en ese sentido, estoy con JP. Creo que no hay que tampoco alimentar ese discurso de, uy, bueno, los libertarios están a favor de que haya gente sin laburo. No, no me parece. Gracias. Está bien. Bien mancada la pelota. Te entiendo, ¿sí? A mí lo que me da bronca es que existe una forma de pensar de empleador público. De empleador público, empleado público. Existe. Y la verdad que no me hace, no me genera la empatía cuando los echan. Porque los he escuchado hablar. Estoy generalizando capaz, pero existe una lógica de pensar un mindset, un marco teórico del empleador público que a mí me molesta un montón. Esa cosa de nunca me van a echar, la meritocracia no es necesaria, el sector privado es malvado. Pausa, 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 pausa. O sea, a ver, cuando vos vas a hacer un trámite a cualquier oficina pública, te encontrás con eso. Exacto. O sea, te encontrás con el tipo comiendo el bizcochito, charlando con el de al lado, diciéndote, momentito vos, ¿eh? A ver, pará, trajiste, ah, te falta el papel, uh, te falta el papel, nos vimos la semana que viene, chau. Sí, como te decía, viste que ganó central. O sea, eso me molesta muchísimo. Cuando vos me decís a mí, echan un empleador público, yo me imagino que lo echan a ese. No te voy a decir que me pongo triste. No te voy a decir que me pongo triste. Para empezar eso, eso va por ahí, viste, para empezar, para empezar a hablar, ¿ok? Para seguir, para seguir el trabajo como derecho, no existe, maestro. El trabajo es sastiarle la necesidad del prójimo. Y si la necesidad del prójimo no es que vos comas bizcochitos y que charles sobre el fútbol. Es el atender a la ventanilla esa que te pusieron ahí para atender. No lo estás haciendo, no es tu prioridad. Entonces, bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Te echan? Bueno, mala suerte, maestro. Ahora, y también está lo otro. Esa seguridad que tienen los tipos de que nunca jamás en su vida van a ser cajeros de supermercado. Que nunca jamás en su vida van a tener que entrar a horario, irse, cuando cierra el supermercado. Más el extra de clientes que les quedó por atender adentro, viste. Nunca una rendición de cuentas, nunca ver si cerró la caja, nunca. No, eso nunca lo hacen, ¿entendés? Y ellos como que están superados que, ah, es un problema para otro, ¿entendés? Eso yo no, no, viste. Entonces, cuando echan un empleado público, yo lo primero que pienso es, ah, este loco ahora tiene que buscar laburo en cualquier lado. No sé, tiene que buscar otro laburo. Viste, y que encima lo peor es que puede ser el primer paso para progresar también del tipo. Viste. Y además, otra cosa más, yo conozco gente que trabaja en la municipalidad, pero a Rolete, toda la gente que labura en la municipalidad, que yo conozco al menos, tiene por lo menos otro laburo. Por lo menos, por lo menos otro laburo. Entonces, básicamente, un sueldito que los tiendos tienen para trabajar desde las 7 de la mañana, 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y después tienen el trabajo de verdad. Entonces, bueno, perdieron la beca, boludo. ¿Qué querés que te diga? Perdiste la beca. Viste, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Sí, esa es la lógica también de, sí, yo ya lo he dicho, que sí, hoy los echaron, todo lo demás. ¿Hace cuántos años venís jodiendo? O sea, venís viviendo una irrealidad argentina. Una irrealidad. Una irrealidad. Que vos estés en un trabajo con el cual no te pueden echar, es una irrealidad. Eso no existe. ¿Cómo no te van a poder echar? Vos vas a tratar como el cura de la gente, basurar a tus clientes. Exacto, todo eso no existe. Entonces, como todo esto no existe, considerá que lo que te está pasando hoy, y bueno, era algo que sabías que te iba a pasar. Porque si vos estás en un trabajo donde no estás haciendo bien las cosas todo el tiempo, bueno, ya está, te llegó la justicia, boludo. Acordate y disfrutá todo este tiempo que viviste bien de la nuestra y no te quejes ahora. Ya está, porque si no, no sé qué, no sé. Ya me tienen absolutamente podrido contra esta boludez. Bueno, ya estamos. Gracias, JP. Me gusta el setup. Me gusta que cuando hagas así, se escucha en el micrófono. ¿Se escucha? Sí, sí, cuando haces así. Pero se escucha en tu, 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 tu. Sí. Y esa es la... Esos pies de micrófono hacen eso, pero se escucha perfecto. Nada más cuando hiciste recién ahora, sí. Si no, no se escuchó en ningún momento, así que está todo bien. ¿Y qué vas a poner? Contame una cosa más. ¿Una cámara arriba? No sé todavía cómo es para colgar una cámara acá arriba. Pero sí, la idea sería una cámara acá arriba, otra luz como esta, que está acá abajo. No sé si la ves. A ver, para, para que te voy a poner un... Esa, luego acá tengo una luz. Tengo que poner otra más por acá o por adelante. Los parecitos LED que te había dicho yo comprar, sí, eso. Claro. Sí, sí, sí. Después tengo que ver cómo hago el tema del televisor. Voy a que pongo acá adentro. Si lo uso, no lo uso. Pero si no lo uso, no me gustaría que se vea. Si lo uso, si se ve, creo que esté prendido. Habría que ver cómo es el tema de cómo resuelven los micrófonos mientras se juega un juego. Pasa que no, a mí no me va la onda del gameplay. Ah, vos no querés hacer gameplay. Está bien, está listo, listo. No me gusta, me parece mejor el tema del review. O sea, hacer una review de un juego me parece más interesante o más... Como que, a ver, ver gente jugando es un embole, ¿entendés? Ver gente hablando de lo que jugó y mostrando algún grado de entusiasmo es mejor, se me ocurre. ¿Viste? Explicar sobre juegos, mejor, se me ocurre. Juan y Fernández dice, JP te caigo en una semana a jugar. Bueno, cuando quieras. La mesa para jugar no es esta. La mesa para jugar está allá. Sí. Ya la conocés. Vos sabés dónde es esto, básicamente. Sí, sí, sí. Bueno, lo que yo te recomiendo, si vos querés hacerlo de poner una cámara arriba, hay una forma. Lo que sí necesitaríamos es un largo, largo, largo cable HDMI. HDMI. No es inconcebible eso. Micro HDMI. No, no es inconcebible. Para nada. No, largo, largo no. Tiene que llegar hasta... Sí, hasta la cosa. Hasta la T-mini. Hasta la T-mini. Igual. Sí. Yo tengo un trípode que acabo de jubilar. Ah, ¿mí? Que es un trípode de brazo. Que es una especie, es así el trípode. Tiene un caño acá y después así. Y viene con un contrapeso. Entonces te permita. O sea, pero es el único problema de ese trípode, hermoso este trípode, el único problema que es un problema grave, es que es enorme. O sea, lo cambié por uno más chiquitito porque ocupaba una pocha de espacio. Es imposible. Yo tengo, mirá, tengo esto acá. Fíjate. Poné grande de vuelta. Yo tengo acá, acá atrás. Sí. Tengo todo este lugar y además tengo un cuartito. Yo puedo meter el trípode adentro. Sí. Y que salga casi. Sí, 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 es que sería la onda. Y después, no, no, nada. Solamente eso. Porque necesitarías una cámara de manos, digamos. Una cámara que te vea las manos. Sí, hoy tengo, esto es claramente una Mac. Así que hoy tengo el celular que si vos tenés un iPhone podés usarlo de cámara conectado a la Mac. Es una cosa medio mágica. Fantástico. Lo podés usar de webcam. Y entonces podría ponerlo acá arriba de alguna forma. Pero tendrías que estar streameando con la Mac. Ahora estoy streameando con la Mac. Ah, ahora estás streameando con la Mac. Esto es la Mac. Claro, sí, sí. Sí, entraste a la llamada con la Mac. Eso me está diciendo. ¿Y qué le mandaste a la cámara para que llegue el feed? ¿Todo por el AT-Mini? ¿Y el AT-Mini está yendo a la Mac? Muy bueno. ¿Viste, boludo? Se puede acomodar las cosas. Sí, 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 sí. No, no, porque estoy pensando, porque yo necesito un setup parecido para otro proyecto. Entonces, donde voy a tener dos micrófonos, o sea, onda podcast en un lugar físico, pero eso ya va a ser dentro de mitad de año del año que viene. Por ahí. Sí, 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 pero en Buenos Aires. No, no, acá no. No, porque. Hola, sí, ¿te gustaría aparecer en una entrevista conmigo? Bueno, ¿dónde vivís Galvez? Ah. Ahora me tuve una vida. ¿Dónde queda Galvez? ¿Qué tan lejos de la Panamericana está Galvez? Sí, sí, tiene como medio difícil eso. No conozco ese barrio de Buenos Aires. Claro, sí. ¿En qué dirección de caballito queda? No sé qué responderte. Yo te pusiera un mapa, así, de la nada, y te digo, sin divisiones políticas y nada, olvídate de Google Maps. Sí. Y te digo, necesito que toques con el dedo caballito y que no le erres por menos de él. Es más, te voy a hacer completamente esto. Si me pones un mapa y me decís, quiero que toques Córdoba capital, le erro. Córdoba, sí. La capital de Córdoba, le erro, seguro. Sí, bueno, pero yo te digo porque en porteño promedio asume que uno sabe dónde queda caballito, por ejemplo. Sí. Asume que uno sabe dónde queda. Hoy lo estábamos discutiendo acá en casa, justo. Sí. Que tratan de adivinar, o sea, es como que los tipos asumen que uno conoce dónde queda palazzo, alermo, dónde queda caballito, dónde queda. No, no, pero peor, peor. Cuando te amenazan, ¿sí? Eh, te voy acá, vení, nos encontramos en Quilme, ¿me entiendes? Te voy acá trompada. Yo decía, ¿en la cerveza? ¿En el cartel de Quilme de Mar del Plata? Ah, claro. ¿A dónde? ¿En dónde? Sí, hay una cosa, además de que asumen de que sabés dónde queda todo, asumen de que vos sos de allá. Ah, todo esto, boludo. ¿Hay un cartel de Quilmes grande conocido en Santa Fe? ¿O estoy mal yo? No, eso, lo que vos estás diciendo es el de Mar del Plata. No, sí, en Mar del Plata hay uno. Pero no, hay una que es Cervecería Santa Fe, es la que hay en Santa Fe. Sí. Hay una Cervecería Santa Fe y tiene un cartel así, re enorme, que dice Cervecería Santa Fe. Sí, sí, tampoco, sí. Sí, 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 está en la Cervecería que la compraron chilenos y de ahí es el video famoso de las palomas. Ese video es durísimo. Para los que no lo conocen, va mostrándote cómo la cebada se va moviendo y entran palomas a comerla y quedan atrapadas y caen como arena movediza en la cebada. Así que cuando están tomando cerveza Santa Fe, están tomando una paloma. Un saludo a Cervecería Santa Fe. Les aviso, es un montón. Te saludo desde Galvez City, me dice una persona acá. Aclarar que no es Villa Gobernador Galvez. Nadie le cree. ¿Quién te saluda desde Galvez City? Nadie te cree. ¿Sabés cómo sé que no sos de Galvez City? Porque estoy yo. Sos el único que tiene internet ahí. Y miro para la izquierda y para la derecha y no está. ¿Me entendés? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué nivel de chamuyo que estamos manejando? Un saludo. El único que me podría estar es, no sé, alguno de mis amigos, pero tampoco. El viernes estaban discutiendo en la misa sobre qué entiende la gente de interior por porteño. Todo Buenos Aires. Y se llegó a la conclusión de que hasta Bahía Blanca, más o menos, todo lo que es de Bahía Blanca hacia el norte de Buenos Aires, eso es porteño, básicamente. No, pero ¿qué es eso? Todo Buenos Aires. Bueno, pero es yo. Pero una discusión entre porteños. Perdón, le mandamos un saludo. Yo estaba hablando con, o sea, acá digo, escuchá, porteño para mí es cualquier persona que sabe, qué es yo, la línea D, que sabe cómo llegar a caballito. O sea, si vos sos del conurbano y ya está, vos sabés, sos porteño, o sea, sos el tipo de porteño que a los porteños no le gusta que le digan porteño. O sea, ni a él le gusta autodenominarse porteño, ni al tipo de Cava le gusta admitir que éste también es porteño. O sea, es como el peor porteño. Pero si vos sabés manejarte en Cava, sos porteño, ¿viste? Y lamentablemente toda la gente que vive en el conurbano sabe manejarse en Cava. Son todos porteños. Pero lloren. Exactamente. Disfrútenlo porque esa es la realidad, boludo. Lo siento, pero este podcast siempre tuvo espíritu del interior y se puede ir. Totalmente, boludo. Sí, 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 100%, boludo. Porque cuando la gente viene acá a Rosario, yo no asumo que los tipos saben qué es Pichincha, por ejemplo, ¿entendés? Claro. O dónde queda Boulevard Oroño, ¿viste? ¿Qué sé yo? No lo asumo. No te voy a decir, bueno, mira, si querés nos cagamos a piña y nos encontramos en Oroño y Pellegrini, boludo. Pero pésimo lugar para cagarse a piña, ¿no? Obviamente, pero no importa. Me avisaron que ambos previsitos, que uno era para reformar las obras sociales en Paraguay y el otro era una boludez. Alcanzaron el 40% nomás de votos, por lo tanto, porque las reformas constitucionales en Uruguay son siempre todas con previsitos. Por lo tanto, no alcanzó el número necesario, a salvo Uruguay de esa. Felicitaciones, porque esa era una jodida. Y me quedó fuera algo, que no sé si querés... Sí, da para leértelo. Te voy a leer una historia, Juan Pablo. A ver. Esto no es lo que me mandaste por WhatsApp, ¿no? Sí, es eso. Oh, shit, esto es larguísimo. No, pero empecé a leerlo y dije... Tipito, no sabes, te comento, soy generalista 3D y he trabajado en lo que te imagines. Yo soy freelancer, o sea, me contratan por proyectos y muchas veces me llamaron a distintos proyectos nacionales, pero también como HBO, Netflix, entre otras, te aseguro que algo mío viste. Y no es su pene. La cuestión es que desde que el Inca dijo basta de garcha, muchos colegas quedaron en la lona porque, obvio, solo dependían del cine nacional y no daban clases en el ENERC, el Instituto de Cine. Personalmente, pienso en el ENERC, salen aprendiendo a filmar un cumple de 15 años. Estadísticamente es así, todos terminan ahí. La cuestión es que yo soy apolítico, bla, 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 vamos a la parte. La cuestión es que decidí ayudar a un colega, escuchá, colega lo dijo así, que me decía que no conseguía nada en el mundo, lo odia, que Milley, que bla, bla, culpa, bla, bla. O sea, se quedó sin laburo porque no hay más cine subsidiado. Está buscando en Upwork, que es el lugar donde él consigue trabajo. ¿Qué pistola tendrá que ver con Milley, Upwork? No sé. O sea, le digo, dale, te ayudo, mandame un porfolio. O sea, le dijo, yo te ayudo, loco, mandame tu porfolio. Le mandó el porfolio y cuando ve el porfolio era un video con rock nacional de fondo, y estaba hecho de la peor manera, cromas mal cortado, 3D más duro que la infancia de Venezuela. Lo que le digo, chabón, no te van a llamar nunca para esto. Pero pensá que competís contra el mundo, o sea, nadie te va con esto. Le comentó, bueno, le dijo, chelo, bueno, te van a contratar. Le dio la lista de programa para usar y en ese momento el vago se enojó y empezó a hablar mal de Milley. O sea, el flaco, y empezó con todo el capitalismo y toda la boludez así, y ya está. El capitalismo es malo cuando querés conseguir plata, ¿viste? No sé cómo conseguir plata, pero necesito plata. Puta mierda de capitalismo. La anécdota que quiero que vean acá es, el flaco estuvo laburando para el cine nacional todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, para su ciudad por el Inca, y no sabe hacer nada. No sabe hacer nada, no sabe usar los programas. No sabe usar los programas, o sea, no sé qué es lo que hacía. O sea, el cine nacional no lo preparó para el mercado. Sí, te sentás lo aprendés, boludo. Te sentás un rato lo aprendés. Sí, boludo, sí, no sé, sí, obvio, recontra que sí, recontra sí, boludo, recontra sí. Así que nada, ese es uno de tantas historias de fracasos que hay dando vueltas. Bueno, ya estamos, ¿no? Ahora sí. J.P., muchas gracias, gracias gente. Nos vemos, chao, la próxima, chao, 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 chao. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.